Hola Hola, buenos días Buenas tardes, buenas noches Yo ya me quedé vivo de verdad, ha pasado mucho tiempo Bienvenides De vuelta Al mortal más débil, mis queridos Demonios, aberraciones, diablos Insignificantes mortales También que estaréis por ahí Tengo que admitir que os he echado de menos Pero estamos de vuelta por fin en la tumba de los horrores Con nuestros mortales Listos para sufrir y disfrutar De las salas que hemos preparado Sabéis que esta sesión Tenemos un invitado muy especial Pero antes de presentarle Vamos a hacer un poco de memoria Porque ha pasado mogollón de tiempo A lo que pasó en la anterior sesión Ponme la música Tengo aquí a la nuestra Ah, ya me ha puesto música Ok En honor a la oigo Ok Entonces, sin marginación Recordemos lo que ha pasado En la sesión pasada Nuestros concursantes Se enfrentaron a las tamburas De esas voladoras Bueno Consiguieron saltar hasta dos de ellas Ya que el resto de tiempo Se lo pasaron Alucinando Cayendo en picado Quedándose inconscientes Intentando salir Como pudieron Pero Todo Menos volver a subir la palanca Para que se quitara la locura Todo Todo lo hicieron Todo lo hicieron Pero bueno Que sabré yo Como consecuencia De Locurón Que ocurrió Por Además Como consecuencia De estar unidos Por los brazos Gracias a Nuestro apreciado público Y después de una terrible decisión Por parte De Joselito Nuestros Gimbos favoritos Joselito y Juan Cenas Se despidieron Del programa En una supernova De Extremidades Separadas De cuerpos Cabezas rodantes Fue una Fantasía Si lo recordáis Allí Por 2020 Bueno Debido a esto Los concursantes Vieron como Juan Cenas En su muerte Se reveló Como el impostor Que había avisado Holly Que había un impostor Una trama Que a mí me hacía Mucha ilusión Y que duró Tanto como sus protagonistas Que pues Nada En absoluto La muerte Además de Joselito y Juan Cenas Trajo como consecuencia La bienvenida De dos nuevos Concursantes Trajo como consecuencia La bienvenida De dos nuevos Concursantes Que he oído Que fue De arcojonudo Y Juan Churches Julián Churches Cuñado superior E ídolo de masas Además de Maestro De Hades Que está Fangirleando Cual capopera Maravilloso Bueno Una vez que el grupo Estuvo entero De nuevo Recogieron unos viales Que os recuerdo Que tenéis Unas pociones De origen desconocido Del cofre Que estaba en la anterior sala Y se embarcaron En el siguiente desafío Entraron en la sala Que es La que se encuentran ahora Que si recordáis Tiene una pinta De capilla satánica Con las paredes Pintadas Con Visteis Gracias a los ojos De Hades Magia proveniente Del interior De alguno de los bancos De madera También visteis Una silla En un altar Con un bloque De azul reluciente Que también era mágico Visteis Había tinajas A los lados Había Candelabros Había un montón De cosas Además Un cadáver Solitario Que cuando lo fuisteis A investigar Parecía señalar A una dirección concreta Que todavía no llegasteis ahí Y Otra Salida más En la sala Entonces Ahí es donde nos quedamos Pero antes de continuar Con nuestra aventura Esta vez Habéis tenido La audiencia Habéis tenido Mucho poder de decisión En cosas que van a pasar En esta sesión Primero Como recordáis allá Por 2020 Os preguntamos Que eligierais Entre Magda y Hades Como llevan aquí Desde el principio Y todavía no sabéis Que opinan ellos De vosotros No Si Vosotros de ellos Al revés Os preguntamos Quien querríais Que tuviera el poder De escucharos Quien querríais Que tuviera El comodín del público Y dijisteis Que fuera Nuestra escritora De smoot favorita Así que Magda Esto lo estáis escuchando En vuestra cabeza En el momento En el que escuchas Tu nombre Sientes como un poder Entra a tu interior Te sientes flotar Durante unos segundos Literalmente Como si fueras Hades Mientras el resto De tus compañeros Veis como los ojos De Magda Se quedan en blanco Y su pequeño cuerpo Eso Se eleva unos centímetros Del suelo Sabes que es esto Sabes que lo utilizó Joselito Y sientes Que tienes Es esa oportunidad De buscar la sabiduría De nuestra audiencia Solo Que Vale Pues nada O sea que no Paro Se queda Ascensor No hay chat Pues El comodín del público Ocurrirá En otro momento Chicos No ¿Ves? Te elevas un poco Pierdes un poco La conexión Como si hubieras una Cuando la televisión Se pone en plan Y caes otra vez Y dices Bueno Esto no ha pasado No ha funcionado Se puede escuchar A Ramón Chulo Diciendo Bueno Hay algún error técnico Igual hacemos esto En la siguiente Continúa Continúa Vale Lo haremos en la siguiente Pero El público También pudo elegir Otra cosa Que Esto Esto sí No No me quitéis Todas las elecciones Por favor Como parte de la locura Que fue La iniciativa Del rol Por la esperanza De nuestros compañeros De éxito crítico En el Donde retransmitimos Pusimos a jodido Estúpido Johnson A trabajar Para construir Un compañero Para nuestros primados Os dimos Todo el poder de elección Para crear Y bueno El resultado Ha sido Ha sido Un resultado Claramente Yo estoy contenta Con el resultado Bueno Vosotros Jugadores Ahora en estos instantes Empecéis a notar Un viento Que proviene Sobre todo Del arco Que está todavía abierto Que ya da A la sala anterior Vale Un viento Que empieza a traer Un montón de papeles Un montón de papeles Empiezan a entrar Cada vez más Y se empiezan a Pasearse por la habitación Formando un recorrido Circular Que termina En un pequeño tifón En el centro Julián Hades Veis que estabais Delante del esqueleto Veis como el esqueleto Empieza a moverse también Como si alguien Estuviera tirando de él Con unas manos invisibles Y veis como La armadura de cuero ligera Que tiene Que tenía el esqueleto Sale volando del esqueleto Y va hacia el centro Del remolino Donde los papeles Están arremolinando En el centro Y están formando Una especie de figura humanoide La figura Se esparce Se queda La armadura en el centro Y se vuelve a formar Alrededor de la Armadura ligera Y cuando juraríais Que podríais ver Una cara Que os mira Con una expresión fría Veis como la figura Alza una extremidad Inmediatamente Una extremidad Indeterminada Hacia el cielo Porque no tiene brazos Tiene papeles Y veis como De uno de los bancos De madera Que tenéis delante Sale volando Una especie de vara Con un bate De pinchos En un extremo Y una enorme Mano de metal En el otro Que va hacia La extremidad De la figura La figura Se queda En la pose Con la extremidad En alto Unos segundos El viento Empieza a disminuir En la sala Y cuando baja El bate Con la mano gigante Y se queda Frente a Magda Que estaba Un poco más Hacia delante La voz de Ramón Chulo Os dice Os presento A Remolín Manuel Miranda Pasadlo bien Y desaparece De vuestra Esta Y tenéis A Remolín Manuel Miranda En frente Ay señor Mira Me ha quedado perfecto Perfectísimo Igual Entonces Tenéis Me voy a quitar esto Porque no os veo No puede ser No puedo ponerme esto Sé que estoy fantástica Con esto en la cara Pero no puedo tener esto Y veros a la vez Hay que verte Unos agujeritos Quizás Ah Sí O sea Ya los tenías preparados Y tal Perfecto Bueno Entonces Queréis Que os recuerde Un poco Como era la sala O más o menos La recordáis Lo que estabais Haciendo Sí Por favor Yo es mayor Sí Han pasado 84 años Me acuerdo perfectamente Yo me acuerdo perfectamente De todo Pero por si acaso Por los demás Claro Público Que falsa Está la música Vale Veis Lo que es Obviamente Un lugar de culto Parece una capilla Una amplia sala Con una alfombra En central Recuerdas que Ya estuvo Magda Mirando En la alfombra central A ver si había bultos No había bultos Estaba segurísima De que no había Estaba un poco movido Pero no había nada debajo Los muros Estaban adornados Con escenas cotidianas Pero los protagonistas Tenían como La carne podrida Manos esqueléticas También había como Diversos símbolos De muchos Religiones distintas Habíais ya también mirado Había igual Algún Pen escondido De priapo Por ahí Creías ver Gertruda La alfombra Pasaba entre Cuatro hileras De bancos de madera Que miran Hacia Hacia el lugar Donde se celebra el oficio Que también os habíais acercado Había como un altar Había una silla Muy bellamente Tallada y acolchada Que Gertruda Vio que parecía Una silla Normal y corriente Simplemente era muy bonita Ambos lados Había una tarima Y ambos lados Se encontraban Dos grandes candelabros De latón Cada uno sujetando Velas blancas En el Zona central Del altar Se encontraba Un bloque Completamente liso De un material Que no reconocíais Y que Es mágico Por lo que os había dicho Hades Destaca porque No está Nada ornamentado Y en cada esquina De la pared Del sur Hay una gran urna De cerámica blanca Cerrada con un tapón De madera y latón Que no habéis mirado Y está el esqueleto humano Que habíais Investigado un poco Julián y Hades Que visteis que tenía Una Lo investigáis un poco No tenía nada más Encima Que su armadura Que ahora ya no tiene Y una bolsita Tenía algunas moneditas Y algún chicle Y nada Tenía un poco de Nada Y tenía Lo que sí que tenía Uno de sus brazos Extendidos Que parecía Señalar a una dirección Específica Junto con su Con su mirada Creo que los bancos Lo que hicisteis con ellos Fue darles con un palo No pasó nada Hizo un poco así En los bancos Que están Con las X Vio Hades Que tenían Magia en su interior De Más hacia la derecha Hacia el sur Es de donde ha salido El El bate Golpe a culos De la mano Que tiene ahora Remo Lin Manuel El cual está Ahí haciendo todavía así En el centro Y eso Ha salido De ese banco Y creo que Nada más No veíais Ningún tipo de salida Está todo bien iluminado Y creo que nada más Podéis decirme Que es lo que queréis hacer Bueno Primero Me acerco A Remolin Y le digo Hola ¿Quién eres? ¿Qué eres? Espérate Que voy a sacar ¿Ves? Te mira Bueno Te mira Con No puedes ver ojos ¿Ves? Esta Aparte de Esta única expresión Facial Que tiene No tiene Ninguna expresión Facial Más Hace el papel Un poco así En plan Como que te está Levantando La La barbilla Y Ves que Justo debajo En la zona Donde estaría Pues la garganta Tiene como una especie De Caja De Papel También Y de ella De una ranurita Empieza a salir Un papelito De estos finitos Como de una Galleta de la fortuna El papelito Se mueve Hacia ti Y Lo puedes coger Lo cojo Si lo lees Puedes 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 leer Espérate Que elijo uno Cuando quieras Creer en alguien Solo cree en ti Aparentemente Te suena gallego En tu cabeza No sé por qué Pero esto me ha sonado Como un acento Súper extraño En mi cabeza Bueno No me responde Que eres Exactamente Pero gracias También hace Interesante esto Coge Coge El 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 Pate Se pone así Se pone como Como muy recto Como si estuviera En plan En guardia Oye Chatty La La bajita Oye chatty Pregúntale Si es amigo O enemigo A ver si Si son un montón De papeles Claro que no Es lógico Si bueno Pero el bate ese Que lleva Creo que para Tocar el culo A las mozas No es ¿Qué? ¿Este era hecho Con hojas De tus novelas? ¿Cómo? ¿Tú debes Estar bien En las hojas Mira a ver Que pone ¿Quieres Las hojas Las hojas Van moviéndose Puedes Puede pasar Alguna por tu lado Si coges Puedes Con un poco De suerte Agarrar una Sí Tengo que coger una Tengo que coger una Sí Voy Juan no te rías Es lo que pone En el papel Empiezas Empiezas a leer Y lees también Con un extraño Acento gallego Son las 3 pm De la tarde Snape y Potter Se enamoraron Locamente Profundamente Verdaderamente Sinceramente Snape Dijo embobado Hacia Potter Potter Acepta ser Mi novio Te amo Te quiero Y te adoro Hasta estoy Enamorado De ti Potter dijo Con la misma Intensidad Yo también Te amo Y sí Quiero ser Tu novio Ambos Terminaron De ser amigos Y se volvieron Novios Y no Dejas Dejas De ver Te suena Te suena Como a Un fanfic De algo Que escribiste Hace mucho tiempo Desde luego Los personajes Son míos Pero no Los he escrito Yo De hecho Me suena A apuntes Que hizo Creo que se parece A lo que escribía Rick A los fanfics Que hacía Rick De mí De mis obras Me acaricio A Remolín Remolín Se aparta Un poco En plan No se toca No te lo dices Pero Vale Bueno Tiene que ser amigo Sí o sí Eres amigo ¿No? O sea Si eres Si eres Parte de La obra De Rick Es amigo nuestro ¿Ves que Sale otro papelito? Va hacia ti Si lo les pone Este mensaje Miente No sé Que quiere decir esto No podemos asumir Con esto Hace así Con los hombros Que no tiene Bueno Yo Creo que deberíamos Tenerle vigilado No vaya a ser Que Que nos la devuelva Que sea el espíritu De Rick Aquí queriendo Vengarnos No Queriendo Vengarse Vengarse De vosotros Claro Porque yo no le conozco Se va a acercar Se va a sentar Y se va a quedar Asimiendo para los papeles Y cada vez que pase Alguno va a hacer Como Por supuesto Por supuesto Ya lo sigilo Ok Ves que se mantiene Se mantiene un poco alejado De ti Parece como que te mira En plan Por encima del hombro Así No se ve casi Pero vale Se ve Madre mía El cosplay Que mal me está quedando Bueno ¿Qué hacéis? Es maravilloso Yo Voy a Yo quería acercarme Hacia donde estaba señalando El esqueleto Que No sé si dijiste Que era la pared de enfrente O Sí La de La derecha Ahí ¿O qué? Por ahí más o menos Es donde estaba Voy a Voy a ir hasta Aquí A ver que Yo voy Voy con él Ok Hacedme O uno En percepción O O sea Uno con ventaja O los dos Lo que queráis Yo estaría más de apoyo No Investigaría Por encima de él Suena lógico Vale Venga campeón Que bien ves O sea Tiro con ventaja Entonces Sí Veinte No natural Ok Eh Te quedas así un poco mirando Parece Parece la verdad Una pared Totalmente normal Si tienes Sí que eso Tiene algunos dibujos Y todas esas cosas Pero parece una pared Resliza Hasta que te Hay una cosa que te Dame un poco atención Te acercas Y hay como Una ranura Más o menos De este tamaño Una ranurita Así Circular No No es profunda No es profunda Es lo único que ves Un poco Distinto Así como Si coopera Una Una moneda Puedes probar Joder Has empezado con el acento gallego Y ya está aquí No es acento gallego Ya Puede que se me pegue Algún poco Me va a gustar Vale Vale Me rebusco así Un poco Los bolsillos Recuerdo la bolsa Esa que habíamos cogido Del esqueleto este Pero lo voy a gastar Aquí en mi solo Cojo Pues eso Tampoco lo tengo Rebusco así un poquito Voy a hacerme así Un poco Gímetro Y la que vea Que va a encajar Me va a ver Hombre Eduardes Amigo Pon esto aquí Que yo creo Que esto hace algo Venga Venga hombre Le doy así Dos La espalda Venga hombre No estás aquí Para la aventura Puede ser Claro Si Hombre Pensaba que eras Un chico Echa palate La verdad es que no Mucho Yo soy más De investigar Bueno pues Investiga A ver si esto Encaja aquí Anda A ver si tiene miedo Podéis hacerlo vosotras No no Te traparaste tú Es que Las chicas no entienden De esto Que de meter cosas En agujeros Mejor Profesionales Hombre Pues también No es verdad Claro Sí No no Sí Pongo la moneda Vale Saca La moneda La pones en la ranurita Ves que encaja bastante bien Y de hecho En cuanto la pones Empiezas a escuchar Con un sonido Con un sonido De piedra Y hace la piedra Me aparto Empieza a bajar Y sin matar a nadie Baja Y se abre A un pasillo Tenéis una salida Cerebro chonquísimo Levanto la mano Para chocar con Julián Hombre No me seas marica Eduardo Si le hago la mano Así le hago Hombre Joder Como los hombres Claro Ay señor Eh Chak Tapis Oye Que hemos abierto una puerta Si tienes algo más que hacer Pues mirad A ver si lo hacéis Y Me va poniendo ¿Ya está? ¿Seguro? Era complicado Pero lo ha resuelto En nada Va a ser el primero Listo Que es un hombre Las demás primero He castrado Pero soy Soy chico Bueno pues Pues Las otras Ruda ¿Tú qué opinas? Yo A ver Me he echado alguna Aquí otra cabezadita Viendo el programa De admitirlo Pero me suena Esto de entrar Hacia Lolo con sitios A lo mejor No es la mejor De las ideas Así que Alemozuelos Adelante Remolín Vienes ¿Vosotros? Remolín está detrás Pero no os traigáis Al paquete de folios Hombre No No Vamos a ver Dejamos atrás A Karol No vamos a dejar atrás A Remolín ¿Quién va a venir con nosotros? ¿Veis? Bueno pues Que cargas Lo de él ¿Veis? ¿Veis? Cuando Cuando dice Hades Lo de que Lo del paquete de folios Veis como un papel De los que tiene Suyo Empieza A como a plegarse Y se vuelve rojo Y podéis ver Lo que veis ahora En rol 20 ¿Lo estáis viendo? Qué obvio Pensaba que iba a ser Un fuck you De papel Un big bat Esa papiroflexia De hecho Me la ha hecho Muncha De nuestra audiencia Me dijo que la utilizara Muchas gracias Muchas gracias Maravilloso Espera Dicho lo que le he oído ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Me ha dicho que diga Que es un diseño De John Akashima Gracias John Akashima Te hemos utilizado Para estas mermencias Espero que te guste Bueno pues Eso es lo que he visto La intención original Que debía ser súper seria Perfecto Se parece un poquito A A Ron Swanson Si alguien ha visto Person Recreation Pero A pesar A pesar De esa Forma que veis Justo delante De su cara Está justo detrás Vuestro Y os sigue Tenemos algo más Que hacer aquí Algo más Que queráis Tocar Mirar Si queréis Investigar Los puntos de magia De los bancos ¿Creéis que resultan Suficientemente atractivos? No Aquí ya hemos conseguido Algo Y vuelvo a sacar Las tres pociones Indeterminadas Pero sabéis que son Indeterminadas Nadie puede averiguar ¿Qué es esto? Si bebes A lo mejor miramos ¿Qué te pasa? No Yo es que Llevo ya Llevo ya mucho tiempo Sin Sin caer A lo mejor es una cura Para lo tuyo ¿Cuál mío? ¿Perdón? Sí No sé Te pasa algo raro ¿No? Ah bueno Sí que soy Increíblemente irresistible Pero para eso No hay cura Ya lo han mirado Yo creo que A lo mejor Se podía solucionar A peor No podéis Podría Podría ser uno más Sí Pero Hay que trabajar ¡Nos vamos! Os recuerdo Cómo eran las Las pociones No Es una Dos viales Así rectos Uno rosa pálido Otro amarillo Y negro Que así como tal Y luego uno Como en plan Más triangular Que era Que estaba en llamas O sea que había como Llamitas dentro Así como llamitas dentro De verdad De verdad Vale 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 Pues 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 eso si queréis Bueno pues Ya vamos Envío La La Espera No estoy Sin light Eh Hay alguna Piedra Tengo alguna Moneda Algo que pueda Arrojar Eh Bueno Había un esqueleto En la sala Si te sirve Para robarlo Un hueso Del esqueleto Eh Le doy Luz Con el Country Light Ok Y Y lo arrojo Por el pasillo Al otra Zona Al pasillo Vale Eh Podéis ver Gracias a Porque el Si al otro lado Tampoco os lo he dicho Pero No había No hay luz Al otro lado Ahora Con el Zemur Brillante Si que podéis ver Que Eh Es un corredor Que se ensancha A unos 10 pies de ancho Que después Eh En Hay solo un pequeño estrecho O sea Un pequeño trecho Y después gira hacia el sur Así que solo veis Un poco de corredor Y un Y parece Que veis un poco Que gira hacia el sur Y no veis más Obviamente Y no le pasa nada Al hueso Brillante No se le cae Nada encima No explota No le pasa nada Bueno Pues yo creo que Puedes pasar ¿No? Si Vamos al tajo Al turrón Vale Al turrón Al turrón Pues Vamos pasando ¿No? Vamos pasar Venga va Pues paso Pasáis Pasáis No pasa nada No Morís No pasa nada Es Lleváis Aparte del fémur Cogéis el fémur Lleváis algo más de luz Yo No O veis en la oscuridad O Ya no me acuerdo Algunos de vosotros No ven La oscuridad Yo no veo en la oscuridad Pero por eso Me lleva un hueso con luz Yo sí que veo en la oscuridad Sí yo también Ok Normal y mágica Yo también Vale pues Si llegáis al final De lo que estabais viendo El pasillo Si miráis hacia Vuestra derecha Podéis ver unas escaleras Que van hacia abajo No son muy largas Son como Enseña Johnson Enseña las escaleras Ahora le puedo hacer así Es fantástico Me está mirando mal Baja Baja hacia lo que parece Más Más pasillo Sin más Que después parece Volver a girar hacia la derecha Un pasillo No me hay corriente Yo no sé que Levito Si ve De hecho De hecho Cuando levitas Si miras hacia Hacia la derecha Está Remolín Manuel al lado Y ves que Remolín empieza A flotar un poco más Levito un poco más Sube un poco más Yo Les evito un poco más Sí sí Yo igual Tú empiezas Empiezas a estar Muy cerca del techo Y Remolín está Un poco más encima tuyo Más arriba que tú Le arranca un papel Y lo tira al sol Te mete Tremendo Bueno ya verás Espérate Que hostia Te vas a llevar Que me arranca El qué Y bueno En cuanto Le coges así Y le tiras al suelo Hace Y te mete Un tremendo bofetón Con una Con la mano esa Gigantesca En la cara Menos mal Que es una mierda De ataque Lo que tiene esto Pero bueno Ay pero sí que te da 19 te da 19 me da Sí Te hace 9 puntos De daño contundente Joder ¿Cuánto? 9 He dicho 9 solo Te he dicho 19 No, no, no 9, 9 Bueno, a veces Me asustan Y Y Y Y Y Y sientes daño En tu Orgullo De hecho te hace Paz y haces Contrapaz Paz Y te bajas un poquito Y se te queda en plan Como Se me empieza Se me empieza a inflamar Y se me pone morada la cara Te viene Está de hecho marcadita Todos los dedos Mira un poco hacia el techo Eduardo Hombre O Eduardo Como cojones te llames Un poquito de dignidad Hombre Que están aquí Las chicas Perdón Apunta la hostia Que te acabaste de llevar Le rompo Rompo un papel De mi libreta Y se lo Coloco así En el Remolino Así Puedes ver que hace 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 el papel Y sale volando Contra otro sitio En plan Que cojones haces Yo no me ha Corriendo detrás del papel ¿Dónde vas? Una pregunta ¿Hemos bajado las escaleras ya? No sé ¿Habéis bajado las escaleras ya? Vale Eso es que no Entonces Vale Cuando Cuando lleguemos Al pie de las escaleras Puedo Por cierto Podéis mover vuestros tokens Para saber Cómo lleváis Puedo Con la mano De mago Ir como pulsando Los escalones En blau Sabes que no hace Mucho No hace mucha fuerza Porque no Ha ocurrido en varios momentos Pero puedes tocar Muy bien Los escalones Hace así Es un escalón Ok Ok De hecho Veis que Remolín Va hacia el otro lado De la sala Y os espera En la parte de abajo Pero claro Vuela O sea que No nos sirve de nada Voy a ir muy pegado A la pared Espera Me puedo fijar Si en la pared Hay algún tipo de Orificios Aperturas O algo así En el techo En plan Si piso este escalón Van a salir un montón De flechas Hace mi corazón Yo no sé Por qué pensarías eso Si nunca ha pasado eso Eh No viene No viene No viene No viene No viene Investiga Si alguien más quiere Investigación ¿No? Sí Sí Venga yo también Lo voy a hacer A investigar Otro 20 Artificial Yo le voy a dar Guidance A Julián Pero se lo voy a dar En vez de Postándole así Tranquilamente la mano Le voy a pegar Una leche Y si se puede caer Por las escaleras Pues oye Es un riesgo Que estamos dispuestas A correr Vale Pero tírame ¿Tienes Guidance? ¿Tienes Guidance? Vale Gracias Supongo Tírame Tírame fuerza Para ver si Le haces solo un poquito O se cae Se ha matado Paco ¿Quién se ha matado? Siete No, siete Siete Si no te matamos Bueno Con siete Le empujas un poco De hecho Puedes notar Julián Como una mano Te hace Y bajas El pie Al primer Segundo escalón Pero después te paras No terminas De caerte De todo Y bajas El pie Pero te mantienes Y no pasa nada Eso sí Te sientes En plan Estás guiado Hacia adelante Me voy a dar la vuelta Y le voy a mirar A Perdona ¿Cómo te llamabas? Gertruda Eso Gertruda Perdón Es que sonrisa Y me voy a llamar A mirar a Gertruda Y luego voy a mirar a Eduardes Y voy a decir Está como en plan Tengo en el gote Ya está Anda A la hippie Voy a seguir Seguido Hace adelante Tengo los ojos muy fuertes Hombre Ni idea Ni idea Vale Podéis ver El resto Como Julián Tira para adelante Con su pecho lobo Y baja las escaleras Tranquilamente No pasa absolutamente nada Al otro lado Te acercas a Remolin Manuel Y si gira Y si miras hacia la derecha Tú tenías Tenías Visión Puedes ver Que hay un poquito más de pasillo Y después hay una pared Con una puerta Normal y corriente Una puerta muy sencilla Oye Que aquí hay una puerta Y un poco de niebla Por lo que veo Un poco de niebla Dices Sí Por el fondo ¿Qué? Por el fondo Ah Que fojo Ah Dungeon Vale Nada Esa marca de agua Ya me he dado cuenta Es que no estoy Chiste ya partió Ya no hace gracia Ya bueno Como siempre Blanca Como siempre Voy a marcarme aquí 25 puntos de daño Psíquico Uy Bueno Cuando bajáis ¿Bajáis el resto? Sí Sí Yo bajo Eso podéis ver Lo mismo Veis un pasillo Que lleva a Una pared Normal y corriente Con Si no se ha muerto nadie Uy ¿Qué no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? A una puerta O sea A una pared Con una puerta Muy simple Una puerta De hecho De Parece de madera Normal y corriente Me quiero volver a fijar Otra vez A ver si en las paredes Hay Algún tipo de Apertura Por donde pudiera salir Un arma mortal Rajas Sentiduras Marcas en el suelo En plan Vale Si te pones aquí Te cae un Martillo gigante a la cabeza Yo hago detectar magia Y cuando termine Lo mismo por arriba Vale Ok 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 Escuchamos que tenemos chat Vale Vale Muy bien Vale Entonces Primero Vosotros Tiradme investigación Mientras ellos Están investigando El resto ¿Queréis hacer algo? Yo Quiero hacer Bonfire En la puerta Que Una hoguera En la puerta Es un cantrip Crea una hoguera En el suelo Hasta que se acabe Ocupa Cinco cubos Cinco pies Hace un cubo Joder Si Si es un cubo De cinco pies Cabrados Vale O de cinco pies Si Lo que sea Mira Cualquier criatura Que esté En este espacio Debe suceder Una tirada De destreza O tomar Si 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 Te he entendido Te he entendido Perfectamente Lo siento Es que no estoy Intentando No se me va la pieza Tranquila 80 pies Ah vale Ah vale Vale Pues Hay una hoguera Enfrente de la puerta Si Haga La puerta A cobrar La rueda Ok Vale Veis eso Veis cómo Es como Gertruda Empieza Se concentra Y Donde Está la puerta Empezáis a ver Cómo aparecen De la nada Unos Tronquitos Y Haciendo Como un Semicírculo Que Imagináis El otro Semicírculo Estará Por Otro Lado o algo así, y empiezáis a ver como ascuas que empiezan a formarse por debajo de la puerta La puerta sigue siendo una puerta, se está un poco chamuscando, pero tardará porque son ascuitas de calentarse las manitas Pero no se está moviendo ni nada Miro a Remolín Miro a la hoguera Objetos que están en el área que no los esté llevando nadie encima o cargando con ellos Así que supongo que podrá quemar la puerta llegado el momento Sí, o sea Te da la impresión de que se puede quemar pero igual tenéis que estar ahí un poco setadicos echando las cartas en lo que se queman Bueno, mientras los otros van investigando yo voy quemando la puerta y voy a... En honor a Joselito voy a coger el palo y voy a pegar alguna baldosa a ver si las del suelo a ver si ceden y sale algo así Vale, también tírame investigación porque estás investigando las estas por delante ellos están por las paredes y eso Magda, ¿quieres hacer algo? Bueno, de hecho Magda ahora en estos momentos mientras ves que está todo el mundo haciendo cosas te vuelve a llegar lo que te estaba empezando a llegar antes al principio que después se cortó y con... empiezas vuelves a ponerte los ojos en blanco empiezas a flotar un poco y notas esa sensación de que tienes la sabiduría de la audiencia en tus manos y que en cualquier momento si lo necesitas puedes pedir el comodín del público y tendrás un minuto de ver el chat y recibir siempre sabia decisiones de nuestra audiencia de mi trance voy a asegurarme de que Remolin no se acerque al fuego tú estás de quita aquí ¿vale? tú no te acerques demasiado eres muy valioso para mí ahora mismo no quiero perder de tal que te saque otra otra otro mensaje que sale otro mensaje espérate espérate que tengo muchos y les pone cada flor florece en su momento más dulce ¿qué frase más bonita? me tengo que apuntar todo esto para cuando la vuelve a escribir gracias de nada hombre siempre útil bueno eso no lo dice pero vale no piensas vale ¿qué habéis sacado de investigación? 23 vale 23 ¿Hades también estabas o solo estabas ayudándole? sí yo estoy investigando en la parte de arriba estamos laterales Miyawgi el suelo y Hades arriba 26 vale y habías dicho Miyawgi y 9 9 vale Julián y Hades estáis 100% completamente seguros que esa pared es una pared normal y corriente piedra arenilla pared es una pared y un cielo o sea un cielo un techo también un techo es un techo ya está me apunto los datos y el porcentaje estimado de materiales 20% arenisca 40% no sé no sé de piedras no soy bióloga hace mucho que no sé de piedras y Miyawgi miras empiezas a hacer me sale siempre el pop pop porque siempre me acuerdo de Diego y las gallinas pero así gallinas 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 nada hace click ni nada por el estilo si te vas acercando solo notas suelo sólido y eso te puedes ir acercando un poco y notas un poco el calorcito de la hoguera ves que cuando te estás más cerca que la puerta está eso quemándose un poco por abajo y de hecho una vez que estás ya justo al lado que vosotros también imagino que os habéis acercado veis que no tienes tiene un picaporte normal y corriente no tiene ninguna cerradura ni nada por el estilo solo tiene un picaporte es redondito algo de magia no 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 bueno la hoguera es mágica me dice por el pinganillo que la hoguera es mágica como como está la situación de la hoguera respecto a la puerta o sea la puerta se ha calentado ese picaporte se puede tocar o está totalmente caliente bueno digo yo que podrás saberlos cuando acerques la mano y lo voy a poner así o sea no la voy a tocar voy a hacer plan esto irradia calor o no irradia calor está o sea si está un poco caliente o sea la hoguera no es una hoguera nuclear está calentando un poco la quemándose un poco por debajo de la puerta pero no está puedes tocar puedes agarrar vale pues me voy a poner así como así esta es la puerta y esta es la pared me voy a poner así voy a hacer hacia ¿qué haces? para hacia el otro lado o sea para donde se abra empujas o tiras empujas o tiras empujas vale haces haces así y notas notas que te cuesta que necesita o sea como atascada o o sea vas a necesitar más fuerza que hacer así hace y no el resto también también veis eso que ha hecho un poco así y se ha llevado una hostia en la mano ahora te te queda un poco así muy bien ¿algún problema? sí que la puerta no se abre no se abre o no eres capaz no no se abre es una puerta no pasa nada es una puerta modificada tiene algún resto de magia que no apreciaréis pero es imposible que un humano siempre pueda ya bueno siempre ya ya intentando vosotras si sois tan fuertes eso lo que no entiendo es teniendo esa mano mágica que tienes ¿por qué no la usas para más cosas? porque de hecho me adelanto me adelanto y voy a sacar mi mano de mago y voy a intentar abrir la puerta con ella ¿recordáis como os lo he recordado como cinco veces? ya 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 sí que voy a intentar tocar a ver si encuentro qué es lo que está haciendo que esté atascada ah vale vale tira mi investigación un ocho bueno pues está atascada quiero decir a ver no ves no ves nada ninguno de vosotros si fuera si hubierais hubiera algo muy representativo muy claro os lo habría dicho pero ahora mismo solo veis una puerta perfectamente normal con un picaporte ya está vale vale no hay cerradura ni nada por el estilo no no hay cerradura solo hay un picaporte oye oye ¿qué? has probado girando el picaporte si si ha hecho un poco así o sea ha hecho un poco así lo que pasa es que también la ha hecho como muy rápido no ha hecho mucha fuerza creéis igual si o sea no ha hecho en plan poco y después se ha movido ha hecho un poco así y no ha funcionado es que no me fío nada ¿eh? no sé por qué de verdad ¿cuándo os he hecho yo algo? la hoguera la podemos quitar ya también ¿eh? sí claro desaparece sí vale ¿veis eso? que la puerta está por debajo negra por la hoguera pero no ha sufrido demasiado en su integridad un poquito creo que se note que la he dejado activa todo el tiempo que estaba Julián ahí perfecto así mantendrá viva la llama de mi pasión también también ha mantenido un poco viva la llama de uno de los bordillos de tu pantalón que está está un poco churruscadillo a la perna del pantalón pantalón del domingo joder bueno ¿qué? Julián venga yo te ayudo eso es así me gusta Eduardo con iniciativa hombre dale caña artista me pongo la puerta a empujar y espero que empuje él también pongo la mano empujo con todas mis fuerzas y te hago vale tírame tírame una tirada de fuerza haces haces un gras 19 vale eso te pones y estás en plan bueno tengo que tengo que ser el mejor la persona que mejor abre puertas de la historia tiras y aunque sí que sí que te cuesta un poco está como atascada al final sí que consigues haces consigues abrir y caes un poco hacia adelante y en cuanto pisas hacia adelante bajo tuyo se abre un foso que caes directamente ¿te acuerdas los fósitos de la historia? ¿estabas levitando? ¿estabas levitando mientras tirabas? porque no se puede no puedes no puedes hacer fuerza tirame una tirada tirada de salvación de destreza para ver si lo suficientemente rápido que me carga 18 no te mueras 18 18 venga va 18 o sea haces así pones el pie pones el pie y eso se abre se abre un foso puedes ver perfectamente los pinchos que de hecho tú ya te has caído un foso puedes ver los pinchos familiares que van hacia tu cara y respondes muy rápido y que te quedas flotando así así en plan en plan misión imposible muy tardíamente voy a lanzar la mano así como si quisiese cogerle si es que ya ya estaba hecho lo tenía él ya prácticamente abierto se la había dejado yo floja veis podéis podéis vosotras vosotras el resto habéis visto eso como ha hecho y habéis visto que ha hecho no habéis no habéis escuchado un pero está parece que está bien al otro lado el foso es de 10 pies de largo de largo y al otro lado veis otra pared con otra puerta exactamente igual que esta amigo estoy bien estoy bien estoy bien si es que he puesto mucha fuerza ya estaba abierto prácticamente ya lo siento es que he empujado tan fuerte que pero ya está ya está bueno pues ya de que está sal del foso y mira a ver si puedes abrir la siguiente puerta anda no me gustaría llevarme todo el protagonismo hombre no no pasa nada venga chicos que hay para los dos no os preocupéis compartir es vivir que pasen que pasen salgo levitando por el otro lado vale de hecho remolín pasa a vuestro lado pasa por delante pasa por delante de la puerta sigue flotando y se pone al lado de Hades se hace un poco así más grande un poco flotando un poco por encima de Hades y os espero wow me encanta esta guerra por el territorio entre Hades y remolín muy bien el resto que queréis hacer tenéis eso el foso es de saltar si cuánto tienes de tu velocidad el número de fuerza mi modificador de fuerza el modificador no el número 12 12 si si corres 10 pies puedes saltar 12 pies lo que quiere decir que llegarías justito al otro lado probablemente te haga tirar una tirada de salvación de destreza porque me gusta haceros sufrir pero llegarías justito al otro lado vale bueno pues venga voy a saltar oye chaval te estaré atento por si me pusieron una cadera nueva y ya sabes que estas cosas a veces fallan tanto contonear la cadera del amor le doy un codazo le doy un codazo a Fertruda mientras voy a saltar una tirada de salvación de de destreza yo me pongo al otro lado sin levitar sujeto y tendiéndole la mano puedes hacer acrobacia o sea sumarlo tú y acrobacia creo que tienes bastante acrobacia pero puedes utilizar tengo más en salvación de destreza 14 vale estoy pensando en la dificultad no no llegas llegas te tropiezas un poquito pero no caes para atrás te quedas en plan haces un poco el ridículo también te digo te caes te tropiezas un poco para atrás pero haces un poco así y hago así como un giro a lo visual y me quedo mirando a la chica y digo no 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 es mucho más ridículo caes la rodilla pones la rodilla contra el suelo en plan casi te caes por el foso pero no te has caído pero has llegado bueno después después de ese despliegue el resto ¿qué queréis hacer? yo voy a ir al servicio Real Quiz por favor que tengo una bejiga de ese y no me voy a ir muy bien muy bien Julián puedes mear en una esquina si quieres no te preocupes yo levitar remolín está un poco por encima tuyo me quedo así yo voy a acercarme y a correr por la pared sin ningún problema ya estás al otro lado como si como si fuera andando por tu el patio de tu casa yo voy a coger carrerilla y voy a saltar ¿qué tienes en fuerza? es verdad ¿yo cuánto tengo en fuerza? ¿once? tírame una tira de salvación de destreza porque llegas muy justa muy 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 justa la puedo ayudar ¿qué dices? ¿qué dices de ayudarla? voy a poner el palo para que se agarre si no vale vale antes de que vaya corriendo o según va corriendo le doy le doy guidance ok gracias guapa vale pues destreza vale ok ok puedes tirar o sea puedes utilizar acrogacias si quieres acrogacias much better much better igualmente el gaedal será un de 4 ¿no? un de 4 sí vale en 19 vale sin problema de hecho no tienes no tienes ni que utilizar el palo ves ves donde está mi ave con el palo saltas justo al lado y te mantienes ahí como como una reina reina diosa faraona gracias igualmente solo queda Gertrude al otro lado ¿me doy guidance? ¿qué pasa? que no no caben uff estáis un poco ajustados bueno bueno sí estáis un poco ajustaditos pero todavía todavía entráis yo me puedo subir en Magda pequeño yo me elevo para dejar sitio soy cojo brazos a ver yo también soy pequeñita esa es la cosa es verdad es como Magda Magda con Miao y en brazos es como un niño de 5 años con un gato muy gordo en brazos es esa relación de tamaño es esa imagen que yo me voy a conseguir fantástico de hecho de hecho estos gatos le agarras por aquí y está así y queda mucho cuerpo hacia abajo solo las patitas por debajo vale Gertrude dime sí que hay espacio para que llegue ¿cuánto tienes de o sea vas a intentar solo saltar o voy a transformarme en una pantera una pantera igual no entráis porque eso está bastante está un poco poblado en el otro lado igual igual también puedo esperar no tengo prisa o sea yo si no hay espacio suficiente para que entremos todos bien como Gertrude entras como Pantera ya te digo yo que es un poco complicado ¿hay algún palo o algo que cruce todo el o sea de 10 pies de largo que tengáis vosotros un palo de 10 pies de largo creo que no tenéis un palo de 10 pies el azotáculos cuánto me ve el azotáculos medirá como metro y medio o así o sea como mucho sí metro y medio no mide 10 pies 10 pies que son 5 metros no metro y medio es 5 pies metro y medio es 5 pies pues 3 metros o sea llega a la mitad el azotáculos no voy a voy a esperar aquí bueno estoy un poco mayor y tal voy a dejaros a los jóvenes que bueno Julián ya está ya voy yo luego soy un madurito interesante no olvidar claro un silver fox este chico sabe venga pasa que no entra vale veis delante veis delante vuestro literalmente lo mismo que estaba atrás una pared con una puerta es igual idéntica que la anterior pero sin el humillo de debajo ni el negro de la hoguera porque no ha habido una hoguera bueno a ver que no bueno yo creo que el macho tiene que me he adelantado que que no vamos a hacer todo el trabajo los hombres que no que luego dicen que si igualdad y no se que ala hombre o mujer vale voy a voy a acercarme y voy a intentar abrir la puerta vale que vas a hacer empujas también tiras empujas empujo vale tírame una tirada de tírame una tirada de fuerza 11 si lo que ha dicho ella cuerda bueno en lo que estoy diciendo eso está Magda haciendo con sus manicas y todo su tamaño diminuto está haciendo así y puedes notar Magda como si que se está como moviendo un poco oye pero no terminas de abrirlo del todo está casi casi pero no no es suficiente estás no puedes abrirlo vale igual le doyte un poquito de ayuda señor miami me podría ayudar y una cuerda ponte una cuerda para no caerte si es lo mismo no así si me atas toda la cuerda a ver es que no llego bueno que llego en realidad dejadme una cuerda quien tiene una cuerda yo no lo acabo de mirar yo no tengo cuerda bueno alguien tiene que no tengo artruda tienes una cuerda no puedo creer que no tengo no creo que no yo nada alguien ha mirado en carol nadie se ha pillado a ver tengo tengo el creo que tengo el invento el que tienes lo básico todo pero realmente no pregunté si podía tener todo el inventario básico porque no sé con qué nos dejan los demonios aparecer por aquí es el equipamiento el equipamiento básico si si eso lo tengo si tengo tengo un equipamiento básico de explorador creo que es y eso incluye cuerda 50 pies si puede me acuerdo vale blanca lo sabe de memoria ha sacado ha sacado la no hay más chicos lo siento vale pues lo puede lanzar arrojo un extremo de la cuerda gracias todavía estaba deseándolo deseándolo acto acto a Magda tira tira mi fuerza a ver si llega al otro lado yo lanzando cosas tíra tíra no no llega al otro no creo porque he sacado un 6 en total bueno espérate voy a ver si si con el guidance es un 9 o sea que no no creo veis eso coge uno y hace y hace pero no es fuerza por cogerlo hombre la puedo coger con el palo la puedo pescar está a 10 pies porque obviamente ha hecho así y está aquí es donde estás tú y aquí está donde está ella y aquí está la cuerda pero la recojo la recojo y la vuelvo a lanzar por eso no la he sacado entera tarde o temprano consigues llegar a ella tú haces así y los otros hacen ay no ay va el señor mío que me haces corto en eso al final la cojo con la boca y se la doy vale vale a tu a tu magna y mientras una cosa que ahora pues a lo mejor podíamos antes de que os dé el otro extremo ya que habéis recordado que tenía esto yo en el inventario que cosas se me olvidan que me podías ayudar a cruzar me la puedo atar yo para no pegarme una hostia contra contra los pinchos yo voy a saltar uy dios por si acaso vale vale pues vale o sea espera cabe si salta ahora y nos apretamos así mucho si no me transformo en una pantera así vale agarra la fuerte y agarramos del otro lado para que vale tengo tengo 12 de fuerza así que supongo que tendré que hacer si vas a saltar como yo vale desesperadita no sabes el problema una cosa puedes saltar en las 10 pies solo si haces una carrería de otros 10 pies o sea sé que la cuerda va a estar muy suelta y si la cuerda está muy suelta y saltas haces paca contra el suelo bueno pues para que recojan mi cadáver o lo que sea adelante adelante bueno a ver vosotros mientras mientras viene podéis hacer sí 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 el equipo olímpico de sanamento y socorrismo que cede por lo menos una hostia contra la pared por cierto por cierto Adela recuerda cuando vayas a utilizar guidance de decirlo antes no después de que lo hagas ¿vale? sí 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 por eso ahora antes de tirar y de nada voy a usar guidance en mí ok decías que podíamos escoger entre ser a su destreza o acrobacias como solo le puedo sumar el guidance a las acrobacias y tengo lo mismo pues acrobacias le voy a espera ¿cómo coño funciona la inspiración en los bardos? pero no tengo ni puñita la idea canta canta sí sí este es mi momento momento le voy a hacer le voy a hacer inspiración a barda decir oye digo a barda hasta a Gertruda Gertruda salta salta conmigo digo salta salta conmigo no sé si ayuda mucho quieras o no acabo de perder el lado de guidance es un de 10 lo que te doy un de 10 ok venga va bueno va saca un 10 con el guidance un 3 no sé cuánto necesito dura 10 minutos la inspiración o sea que la puedes usar ahora cuando quieras a ver yo no sé cuál es la dificultad por si acaso la uso ahora antes así te iba a decir tienes que decirlo creo que tienes que utilizarla antes de que yo te diga si funciona o no si por eso que por si acaso lo uso todo ahora es un 21 creo que si 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 bien adiós Laura adiós Laura adiós Laura ha superado tantísimo la DC que has destruido Ramón Chulo no le ha dado tiempo a mi hermana a poner música de ascensor bueno ha sido Ramón Chulo ha saltado ha roto a Ramón Chulo por el camino pero de hecho de hecho te ha inspirado tanto que eres capaz de hacer un salto mortal hacia delante y llegas sal así podéis ver como como Remolín Manuel saca un papel con un 10 con el santo cojo mi símbolo sagrado que recordemos es un falo de madera de gracia no no dime yo le voy a dar así una palmadita como la que me dio ya miente es decir de nada exactamente como la que te dio ya antes en plan vas a empujarla no empujarla al fuso sino con el tonito yo pregunto de nada envejecen bien los halflings me dispongo a Tara Magda y le susurro tú que conoces tú que sabes más de esto que les gusta a los humanos así ya sabes oh pues creo que tengo que enseñarte un arte que se llama el Sibari tengo que enseñar cositas de eso y eso que les mola un montón esto esto se oye estáis muy cerca o sea que si tenéis una percepción pasiva Miaugi Julián y creo que la tuya tu percepción pasiva ¿cuál es Gertruda? 15 la oyes también todo es así como el meme del mono la verdad si sabes si lo adaptas bien ahí y voy atando a Magda ajá no entiendo Miaugi tú ibas a saber de esto Gertruda tenemos que intercambiar secretillos oh sí me parece bien eso tengo que aprender mucho de ti yo estoy segura ¿qué es Gertruda? ¿qué es Gertruda? ¿qué es Gertruda? te hace el gato no chicas bueno estáis todos a Fred to House está Magda bueno no sé si Magda le estás indicando por dónde tiene que bueno da igual Gaitanza Magda antes de que intentase le indico como me tiene que atar para esto y bueno cuando esté atada intento abrir la puerta intentas abrir y que me ayude me ayude me ayude el señor Miaugi que yo antes no lo he conseguido con mi fuerza vale ¿Miaugi vas a ayudar también? sí sí soy chiquitín o sea que ¿cuánto tienes de fuerza? siete siete ¿qué tienes menos que yo? es muy chiquito pero vale 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 lo hago yo va a salir una tirada negativa ¿puedes ayudar? tú tira la puerta os tira yo voy a levitar a mi rollo sí lo digo lo hago con ventaja porque me está ayudando vale sí es una ventaja chiquita pero es una ventaja sí es una ventaja es una ventaja hostia esto es una pieza es una pieza es una pieza vale esa es la ventaja no 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 vale vale 15 vale eso empujas un poco así pone 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 la patita en tu manita para empujar un poco más yo aquí meto rollo ya bueno empujas y hace y al final se abre y tropiezas para adelante igual que en el caso anterior hace el foso caes al foso hasta ya y si sois lo suficientemente rápidos para agarrar la cuerda vale tenéis la cuerda pues vamos supongo que teníamos la cuerda entre las manos para no ah sí bueno pues es el punto de todo esto claro exactamente por eso te digo como estabas ahí tan tranquilo se ha caído ah bueno pues ha caído vale ya no le funcionan y eso veis como veis como Magda desaparece pero se mantiene se mantiene un poco colgada Miaoui estabas empujando tú también así que haces un poco así para adelante tírame una tira de salvación de destreza con ventaja porque no estabas empujando mucho pero tírame una tira de salvación de destreza porque tú también estabas empujando y de repente la puerta se ha abierto de golpe 18 no pasa nada estas haces te mantienes y eso está Magda un poco así colgando y veis delante veis eso ves tú los pinchos ahí más lejos porque ya estaban agarrando bien y veis delante otra pared con otra puerta idéntica y tenéis un foso de 10 pies separando exactamente igual que por el que habéis pasado hace ahora mismo si queréis podéis está Magda colgando ¿qué queréis hacer? recogemos un cable gracias gracias uff vale de hecho Remolín ya tira para adelante y ya está ya al otro lado de la puerta oye Remolín no no nos podrías ir abriendo tú las puertas es verdad ¿podrías ayudarnos a abrir las puertas por favor Remolín? vamos a ver espérate de hecho Hades si puedes evitar saca podéis 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 ver como un papelito sale de Remolín se acerca o sea vuela hasta hasta Julián y Julián puedes leer en el papelito si tu vecino puede hacerlo tú también Hades esto dice que lo hagas tú yo es que no puedo hacerlo todo Gertruda hay que tener un plano no puedo hacer fuerza sobre el aire no bueno pero como antes abres la puerta y según aparca el foso lo evita yo creo que va bien como estamos ¿no? y las chicas lo han clavado sí pero me has tenido me has tenido es que sujetar tú a ti no te hace ninguna falta puedes hacerlo tú además ya es experto en fosos Magda Magda me has tenido llevar a veces te acuerdas de Rick ¿no? ah sí sí claro por supuesto siempre recordaré de él que lo salvé yo ¿os acordáis? hasta ahí bien ¿no? lo salvé yo sí y nos puedes ir salvando les enseño la cicatriz del muslo hace mucho si no estoy aquí ¿cómo les enseñas la cicatriz del muslo? ¿puedes especificar exactamente qué es lo que haces? pues el agujero que tengo en el pantalón bueno vale cuenta cuenta ay ¿cómo es posible que no me haya fijado hasta ahora? pero muchacho tienes que ir por ahí con más cuidado sí se puede decir que es un sitio peligroso diríais eso ¿verdad? tiene una peligrosidad bastante alta ¿cómo de mortal diríais que es más o menos? te lo estimula a usted el hechizo yo aquí no lo sé pero te duele mucho ¿creéis tenéis algo en mente que haría más peligroso todo esto? ¿pero por qué íbamos a querer hacer más peligroso todo esto? no, no para evitarlo no vaya a ser entonces habrá que decirte lo que lo hace es peligroso pues se miren pinchos cojines o directamente que no hubiese un foso que fuese un pasillo muy largo o sea que el único problema que hubiese fue que hubiera corriente y me resfriase vamos a dejarlo en el tarro de las ideas vale y mientras dejamos eso en el tarro de las ideas ¿por qué no vas tú a hacerlo? ¡venga, hombre! lo que dice te lo estás haciendo todo estupendamente ¿veis que mi yaegui como que se lleva un rato moviéndose así como que está un poco incómodo así como que pero disimula un poco ¿me puedo dar cuenta de eso? tienes una percepción pasiva de 19 te das cuenta oye ¿qué te pasa? ¿mire qué? no sé que estás así ¿qué pasa? ¿te haces pis? ¿yo por qué me iba a hacer pis si yo no bebo nada? pues hay que estar hidratado importante pero ¿qué te pasa hijo? ¿te da miedo algo? ¿o qué? a mí me lo puedes contar ¿eh? no hay miedo ni nada ¿lo ves que soy el más pequeñico el que menos problemas tiene? ¿no? como otros que están ya un poco mayores ya la verdad es que yo no no quería decir nada a Duardes pero madre mía que no sé cuántos años tiene pero parece que tiene el doble ¿puedo tirar un insight? ¿qué quieres? venga tira para adelante para ver o sea para ver esto qué es me hago pis tengo miedo estoy nervioso estoy con el mono venga va y pero por favor que mal voy a tirar el martes te iba a decir te iba a decir Miaoui que establecieras tú la dificultad de lo que quieres decir y lo que no con un 20 natural dile lo que tú crees que está viendo con un 29 crees ¿qué te pasa? cuéntale sean francos háblale háblale de ti háblale de ti o sea qué es lo que puede terminar a ver está un poco nervioso porque es es hace un poco reservado y tal y nota así como que ya en un par de horas ya que debería haber ido a hacer pis no no es capaz y es que salta y cuanto más corre y tal es que estar de pie no le viene bien que se está meando es lo que lo que lo que yo decía mira mira chaval yo he estado en tu situación no pasa nada si tú tienes que hacer tus cosas te quedas en una esquina me neas así un poco la pierna para que no parezca nada y cuanto más rápido corras más rápido se te seca el pantalón a mí en los conciertos me pasa alguna vez y por eso voy siempre con pantalones negros es una cosa que lo hacemos todos todos en el sector los conciertos son largos y no que si tienes que ir a mediar mea que vamos con esto no te cortes el resto de esto seguimos todos al lado estáis 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 todos literalmente ahí al lado voy a intentar alejarme lo todo posible de de Julián soy un poco malacuera para que baje un poquito más el único solo puedes alejarte si te tiras al foso yo solo digo chico que no pasa nada que aquí todo el mundo tiene necesidades y mientras sea esa oye porque no esperas hasta que tengamos un poquito más de espacio y luego haces pis ahí en una esquinita pero no me hago que te lo estoy inventando que yo no he dicho nada pero porque le pongo así un dedo en los labios super paternalista no pasa nada es normal pero pero que si que les hace pis es el que ni siquiera usa pañales de adulto sabes que existen esas cosas verdad se ha delatado pero si puede ir corriendo hasta la esquina si las trampas le dan igual porque estamos hablando de esto no sé mira toma toma la cuerda Magda querida dame la cuerda que se la voy a dar aquí a Hades muy amable pero habíamos recogido a Magda ¿no? sí me voy a la muerte por favor toma toma Hades cariño toma la cuerda la empiezo ahí a atar alrededor un poco ya asegúrala tú mejor entonces nosotros ahora la sujetamos desde aquí tú cruzas así flotando como vas tú muy bien y echasla por debajo vale en concreto ¿cuál de mis habilidades o características os ha dado la idea de que yo sería el mejor para este evento? que levitas levitar vale muy bien pero sabéis que no puedo levitar sabéis que no puedo levitar y empujar a la vez que es algo que me tiene que salir por tengo que ajustar precisamente ¿no? o sea que hay una posibilidad real de que yo me muera y decidís que por mis capacidades de levitación sería ideal que no se ha pesado que te voy a enseñar por favor te estamos dando la cuerda nosotros te sujetamos desde aquí ¿vale? y así no te caes igual que igual que con Magda vale que me ate Magda vale me pongo a atarle me acerco un poco a Gertrude y digo estos dos tienen un rollo muy raro ¿no? que no sé como una relación a morudo y le y le susurra Magda creo que es elfo y también estoy un poco perdido con ellos mira no le veo que no le veo muy receptivo como que hay una barrera es que no lo hay no o sea yo que tú me olvidaría de él de tener que es algo mucho mejor yo lo escucho literalmente puedes escuchar yo lo escucho Julián está oblivious total o sea es como no sé de quién cojones que evidentemente de mí no y voy a la puerta veales como se gustan como se desean y se adoran mucho seguro que se quieren hacer novios y casarse en matrimonio matrimonio vuelas podéis ver como Hades que ya es de por sí rojo pero como que está de un color un poco más más magenta flota hacia hacia el otro lado de la sala y Hades puedes ver una puerta literalmente igual que la puerta que las últimas dos puertas por las que habéis pasado y estás atado vale me pongo muy alerta por si la tercera no es igual que las dos anteriores y me preparo empujo y me preparo para levitar vale tírame una tira de fuerza crítico 21 hombre fantástico te ha dado energía y has dicho voy a voy a petarlo hoy entonces empiezas ya sabes ya sabes la puerta que tienes que hacer mete ese hombro tiras o sea empujas y efectivamente pisas se abre un foso y puedes tirarme la tira de destreza vas con ventaja porque están nosotros también atentos a agarrarte pero a ver si 5 y 17 vale tenías que tirar muy mal para caer pero un 5 vale pues la de hecho estaba más o menos te ha despistado un poco y no te habría dado tiempo a levitar pero te han agarrado en cuanto vosotros habéis visto que ha desaparecido lo habéis agarrado y te has vuelto a mantener puedes empezar a flotar ya Hades si Hades parece un globo ahora mismo si parece es un globo básicamente ok el resto veis a Hades bajar y después veis a Hades subir ha desaparecido no 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 empecemos por tú también y Hades Hades para adelante para adelante puedes ver un camino que después gira hacia la derecha vale les espero aquí bueno hombre ya que estás asómate hombre no a ver que hay a la derecha Rembolín te sigue flota te has te has soltado te has soltado de la cuerda en principio no la cuerda ya está bastante estirada no sé cuánto son 15 metros está bueno todavía queda un poquito pero ya está empezando a estar ok sigue 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 joder ¿levitando? ¿qué dice? ¿sigues levitando? sigo levitando sí según vayas avanzando a ver tirando de la cuerda o sea ¿qué estás intentando hacer? que se dé cuenta de que se haya atado a la cuerda si no queréis que ya no ya no vale eso vas flotando un poco para la mente cuando empiezas a notar que algo te tira miras para atrás y está el otro lado de la cuerda como 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 se deseta esto estos no son muy raros hay la hostia creo que creo que lo estoy apretando más y te gusta mira Maja yo no sé qué ves en él pero ¿qué? creo que creo que ya creo que ay no si tiro de aquí aprieta aquí bueno disfrútalo mientras puedas pero sujetala bien ¿vale? y lo desato bueno mientras lo vas desatando lo voy desatando ¿vais a esperar a que lo desate? porque está en ello o o vais a hacer algo o vais a esperar a que lo desate venga va vamos a saltar ¿vas a esperar a que lo desate o no? si la saltáis yo salto vale una cosa estáis todos ahí apretados ya lo estaba pensando que es que no va a haber carrería la carrería podéis hacer carrería pero vais a tirar con desventaja ¡DEM! vale me voy a dar me voy a dar me voy a dar una inspiración a mí mismo no no puedes inspirarte a ti mismo cariño no a ver voy a ir dando guidance a cada uno que vaya a pasar es verdad tengo los guidance de antes creo no el guidance no se guarda cuando se me pasa a mí la madre mía o pasa un minuto creo que lo de inspirarte es de bardo de como nivel 17 o algo así sí no sé pero pero bueno quien vaya a saltar primero le doy guidance y voy así con todos paso yo que no tengo dificultad y ya está ah vale sí venga que pase me llamo y así puede me llamo pobre sí además es que es un poco raro es un poco raro porque no es tienes que hacer salir y hacer tú 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 pero bueno eres quiero decir es monk shit puedes hacer así y haces pim 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 y ya estás al otro lado ya puedo pasar los dos ¿verdad? voy a llegar hasta la vez claro que puedes si si literalmente o sea es tu mierda es lo que hacen los monjes papá papá ya está al otro lado vosotros tenéis un poco de envidia de no tener garritas y poder moverse por ahí por las paredes sí seguís teniendo al único que no va a tener desventaja va a ser bueno el siguiente va a tener desventaja porque todavía sois bastantes pero al siguiente cuando sois dos no va a tener desventaja si me pongo aquí y le dejo el pasillo libre a Magda si me escuchas cuando hablo mientras sois tres tenéis desventaja el primero que salta tiene desventaja el siguiente que seáis solo dos no tiene desventaja es lo que está del pie vale ¿pollo? puede coger a Gertrude en brazos venga va ¿tienes Gaidans? por cierto sí y desventaja sí, desventaja hemos dicho que era destreza salvación de destreza o acrobacia lo que quieras tenemos la cuerda en nuestro lado vamos a sujetarla con la cuerda la cuerda pero una cosa a ver la cuerda está atada a Hades no Hades se ha saltado y hemos ido recogiendo la cuerda vale habéis esperado a que vale ok sí, sí o sea vamos entiendo que se haya desaltado mientras me ha estado Miyawri saltando ok vale y si no pues nos esperamos pues atamos a Magda y por si acaso podemos ayudarla a que no se te dé un pedazo de ojo si vemos que va a saltar y salta flojito hacemos tiras normal en vez de con desventaja tiras normal lo normal qué es esa sonrisa Glau qué es esa sonrisa dime es mucho esa sonrisa bueno pues eh veis no, sí eso es lo que le ha dado que tire uno pero no os va a dar tiempo salta y vosotros os la habéis despistado un poco y sí tiráis pero no tiráis a tiempo y Magda ha hecho traca contra los 20 pies has caído contra unos maravillosos pinchos ya iba siendo hora que cayeras en algo 20 pies pero si esta tarda y la cuerda son ah sí, perdón, perdón, perdón pero estaba confundiendo metros con pies sí, sí, no he dicho nada perdón recibes una pregunta a ver obviamente no tenemos la cuerda cogida por el extremo final sino que calculando 10 pies para que salte 15 pies tendríamos suelta la cuerda lo que he hecho teniendo la cuerda es que hayáis tenido o sea en vez de estar desventaja en destreza hayáis hecho normal lo que quiero decir es que si teníais la esta agarrada pero al saltar pues o se os ha resbalado un poco o lo que sea la ventaja por tener la cuerda ya os la he dado vale o sea, sé que se va a caer de todas maneras y después la podéis la podéis subir la podéis volver a subir o lo que sea pero se va a dar la hostia recibes sorry Magda it's okay 10 puntos de daño por la caída además además hay fantásticos pinchos que te los vas a acabar recibes por los pinchos 21 puntos de daño perforante y admiro a ti la salvación de constitución porque están envenenados es un 17 la fallas y recibes espérate 25 puntos más de daño por veneno 25 puntos más de daño por veneno ay que se ha matado Paco no estoy muerta todavía pero vamos ay la niña la niña la niña se ha hecho pupa amigos la niña de mis ojos a vosotros bueno en cuanto eso en cuanto vosotros en cuanto os dais cuenta empezáis a tirar un poco y te levantan pero has iba a decir no lo digas Laura has sido perforada has sido penetrada correcto todo en su gracias gracias lo peor de todo que no estás al otro lado bien ya y estás colgando y estás sangrando un poquito y eso y pues te has sentado un poco mal el asunto está regu aparto la mirada cuando la recogemos le voy a tirar un cure wounds de nivel 4 que son 4 de 8 más 5 vale me encanta la música hasta de fondo de Tarzán ay no no oigo la música me recuerda muy en el videojuego me da puta mierda de tirada 18 puntos de vida me valen me valen gracias Gertruda y de hecho después de haber visto eso de que Gertruda te cure podéis ver como Remolin en un remalazo de caridad viendo que ha sufrido mucho se vuela hacia ti te medio recoge entre todos los papeles y te lleva volando al otro lado te suelta y se queda quieto que podría hacer eso por favor podrías haberlo hecho antes lo puedes hacer con el resto espérate que saco otra otra a mí hay que intentarlo oye Gertruda tú que vives en el bosque y esas cosas y en el bosque hay 15 cosas venenosas y tal tú no sabrás y saco los viales que es esto ¿verdad? bueno cuando 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 le habéis dicho si no puede hacer esto al resto sale un papelito se llega hasta Hades Hades si lo lees puedes leer pez que lucha contra la corriente muere electrocutado esto no esto no tiene ningún sentido ¿qué ha dicho? ¿que sí o que no? ha dicho no sé qué de unos peces es que es gallego más un poco yo creo que no de unos peces claro hago un burro con el papel se lo voy a tirar le miro miro el palo y lo tiro otro lado vale si continúas lo siento le estabas diciendo que es los viales y no sé que se puede identificar lo que es o algo así mira los viales puedo identificar algo si quieres os dais más o menos cuenta de que obviamente es probablemente algo arcano algo mágico si tenéis si alguno de vosotros tiene proficiency en arcana o algo así bueno podéis tirar alguien arcana si tengo media proficiency media proficiency que sea puedes tirar a ver si más o menos lo identificas y Gertruda igual sacas algo con naturaleza pero sacarías más con arcana no sé no sé qué tiene que ver vivir con el bosque con viales que parecen mágicos no sé qué te crees tú que es el bosque tampoco sé por qué asumes que yo vivo en un bosque se quita una ramita del pelo pero no no tengo ni idea de qué es esto yo les voy a poner así un poquito alteras luz así tirándome un poquito el pisto como buen cuñado así en plan de sombre esto lo he visto yo antes voy a lanzar arcana a ver qué pasa ¿cuál estás mirando? el rosa pues no pasa nada porque he sacado un 3 un 7 pues tiene tiene un líquido rosa joder esto me lo da está 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 como ves eso ves como que burbujea como si le hubieras echado un efervescente y bueno como lo estás investigando miras así de cerquita y ves que alguno de las burbujitas en vez de ser círculos o sea esferas tiene como formita de corazón ok vale ¿puedo investigar los otros dos? o sea ¿puedo hacer lo mismo para los otros dos viales? te dejo tirar tiradas sí vale distinta a los otros dos porque con eso no vas a llegar a ver yo si me estás mirando aún no hubiera arremolido ay gracias bonito te quiero mucho mi hijo se aparta se aparta un poco el contacto un poco te ha ayudado pero no te pases no te pudo pillese no no es mi hijo no me puto os pillo de mi hijo vale espera no me digan las tías primero primero mientras ella él está mirando y eso el resto queréis hacer algo lo digo por gastar un ratito así haciendo por si queréis hacer algo estáis estáis todos al otro no ¿quién queda? en este lado Gertruda y y tú y tú si quieres hacer algo Gertruda para ir hacia el otro lado o si quieres esperar a que lo identifique voy a esperar a que lo identifique porque quiero quiero ir la última para darle el guidance a todos vale pues vale pues he sacado para el amarillo y negro un 13 y para el de fuego ha sido un 20 natural que son 24 ok vale para el amarillo y negro lo único pues eso que te llama la atención es que el líquido son como dos dos vertientes como que se mueve muy rápido de repente se mueve muy rápido después para después se mueve muy rápido después para se mueve muy rápido para puede que tenga algo que ver con movimiento o algo así es lo único que te puede llegar vale y con el otro con 20 y pico de ese lo recuerdas lo recuerdas de una de tus de tus giras en la en el post fiesta o sea en el post concierto estabas ahí en la fiesta había chupitos de distintas cosas era esto VIP totalmente y ya tenían algunas pociones espirituosas esa ese en concreto de hecho me lo puedes describir tú porque es literalmente tuyo de hecho ponselo ponle el te lo digo o no se lo doy si ya lo sabes ya lo sabes no tengo que decírtelo el resto no lo sabía vale pues ahora lo sabes estás completamente segura que es exactamente eso lo que tienes en tus manos fantástico pero si lo quieres si se lo quieres decir al resto si si yo no se lo digo al resto digo mira aquí hay uno así como con corazones esto puede ser algo así pancandilar a las chatis lo guardo este se está moviendo mucho pero luego se para no lo tengo claro puede ser para acelerar para frenar no lo tengo claro y este joder anda que no me he corrido yo jugar con esto esto si lo puedes poner porque a pesar de que sea mío no me acuerdo muy bien de lo que lo decía para el handoff que lo que puede escupir fuego o algo así no me acuerdo lo que era tenía resistencia al fuego y espérate que lo va a poner está en inglés pero porque lo he sacado literalmente compren compren sus productos compren mis productos están en inglés sin español con cada ataque añadimos un d6 de daño por fuego y sabía yo que había una resistencia por fuego por tres horas el poder de un elemento es que ni se lo cuentas si te da el poder de un elemental chaval 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 bueno Jorgas unas cosas aquí la gente ahí bueno en fin increíble bueno os saltamos ¿no? ¿qué vais a hacer? pues yo le doy guidance a espera un momentito ¿qué ha pasado con la cuerda? pues la cuerda en principio se ha ido atada a Magda por lo menos un extremo no sé cuántos sí claro la cosa es seguimos teniendo el otro extremo de la cuerda teóricamente sí en principio sí vale teóricamente sí pues Magda release sí sí ¿me bajas un momentito? sí te estás porque te subas antes del otro sitio yo tampoco tengo mucha fuerza ah vale pues mira sí en lo que ya se va soltando Magda por un lado me voy atando yo por el otro ok vale ok acrobacias o salvación de destreza ¿verdad? y ahora con ventaja porque tienes la la cuerda la cuerda vale y la cuerda sí si te va a dar Gaidans sí espera al final con ventaja sí con ventaja lo que te voy a decir es que tienes ventaja porque eso porque ellos te ayudan a mantener sí que puedes saltar al otro lado y te ayudan a mantenerte estable y no caerte el Gaidans es un D4 más a las tiradas de habilidad vale vale no me va a hacer falta si es habilidad solo puedes hacerlo con acrobacia sí sí no da igual si saca un D9 en el dado 25 sí cae llegas perfectamente sin ningún tipo de problema y este Gaidans has dicho que dura un minuto ¿no? esta concentración así que un minuto o hasta que se lo dé a otra persona o vale que te vas a guiar a ti misma que no lo he vuelto a usar vale ok por cierto estás has saltado uno ah no ya está está al otro lado no le queda otro foso no me queda otro ah pues espera el Gaidans se lo dejo mientras vale 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 20 no natural vale llegas al problema vas ahí saltando como la salta en tu vida Julio Julio vale me muevo para dejar espacio giro avanzo hasta aquí espera crazy idea me quito otra vez la cuerda Ades ¿tú crees que seas capaz de levitar otra vez hasta donde está? no hace falta no hace falta ¿seguro? he hecho un Gaidans y me transformo ahora sí que tengo espacio en sonterica fantástico porque no puedo transformarme en algo que no pueda volar eso te iba a decir ¿por qué no te transformas en algo? no puedo no puedo a este nivel no puedo sí ¿me están diciendo por aquí que sí? sí a partir del 8 o sea tienes nivel 10 ya tengo nivel 10 pero espérate a mí me dice también depende de también depende de qué clase seas pero o sea a partir del 8 claro a partir del ah vale pues sí a partir del 8 sí 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 pues bueno a ver transformar algo que vuele qué cojones que por qué no lo he hecho ya es bastante más inteligente que una pantera pero yo no quería decirte nada quiero decir no pero de todos modos yo te lo he dicho pero sin el micro es que no es que estaba con el chip de que todavía no podía es que nunca he podido hacerlo esto con un ruida es la primera vez es tu momento es mi momento de brillar pues sí me voy a transformar en un ardilla voladora sí por favor sí can't talk sí can't talk sí can't fly estás inspirada otra vez no 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 esto ha sido gratis aquí te vas a transformar ha dicho un alcohol un alcohol no te había escuchado vale pues sin problema puedes con tus alas volar hasta el otro lado muy bien muy bien estáis todos al otro lado vale si os vais a asomar al pasillito ese que tenéis delante podéis ver espérate que sigo coño ¿dónde estoy? lo siento espérate espérate en el abismo en el abismo Laura ah sí en el abismo una cosita que en principio se supone que todo mi equipo se transforma conmigo pero lo que hago es pasar del guidance tirarle light al hueso que llevaba para tener luz lo dejo ahí en un lado y luego lo vuelvo a recoger porque el halcón tampoco en la oscuridad vale vale aunque de haber hecho un murcilago o algo pero en fin vale cuando llegáis eso cuando llegáis al otro lado sí menos mal porque no está iluminado el pasillo que veis delante de hecho veis el que más veis Hades como siempre que ve ahí muchísimo pero podéis de hecho podéis notar humedad hay un largo pasillo de hecho no veis el fondo todavía cubierto de musgo en las paredes de hecho musgo está podéis notar que brilla un poco que está húmedo y encontraréis también algunas raíces de árboles que descienden desde el techo y el aire huele como a putrefacción a humedad que rico y es un pasillo un pasillo con musgo en las paredes bueno a Julián este ambiente tropical hace frío es mojado es mojado pero hace frío bueno a ver si te vas a despelotar puedes despelotarte pero hace frío no por favor que no lo haga lo he dicho yo vale ahora que seguir avanzando igual está bien eso de dar golpes al suelo como hacía Joselito a ver si hay algo en el suelo más fosos como este no creo que recordad también eso si os vais a ir moviendo con vuestro token por donde vais yo voy a ir volando con mi lucecica por ahí y echando un ojo a ver si veo algo raro vale tirame percepción tiro con ventaja porque tengo vista aguda y llevo luz ok 10 espérate no sé más de 20 con más de 20 me sirve vale sigues volando para adelante si sigues volando también llega un momento en el que ves el final del del pasillo que termina en unas gran en una gran puerta doble de roble de madera bueno no sabes si él sabes que es de roble porque sabes de árboles es de de madera pero mientras hasta llegar hasta ahí has estado mirando un poco las paredes y eso y el musgo y puedes ver entre el musgo algunos en algunas partes algunos como circulitos como agujeritos vale y también puedes ver más o menos por clic aquí más o menos por ahí donde está ahí ves como algo escrito como como parte de una una letra una n ves en rojo entre el musgo no ves más porque el resto está si hay más está tapado por el musgo pero ves como una n y y eso ves algunos agujeritos en la pared y eso es lo que ves cosa que no puedes decir al resto hasta que tengas cuerdas vocales ya ya lo sé lo sé estoy intentando buscar la forma de decírselo pues vaya pinta que tiene el musgo no parece parece muy ya sabéis yo vuelvo o sea después de darme toda la vuelta y empiezo a hacer ruidos gracidos ahí no sé qué dices ah qué qué está diciendo son sonidos de halcón creo igual hay una puerta ahí donde está indicando como en el otro pasillo asiento con la cabeza mi algo iba a dar de comer a sus sobrinos ahora viene soy dobear mientras tanto una pregunta ¿el musgo llega hasta el techo? sí está recubriendo prácticamente y además en el techo ves eso raíces de árboles eso es todo como muy casi no veis la pared ¿qué decías del musgo? es muy qué la pinta que tiene fijaos parece totalmente no 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 sé ¿tienes alguna idea tú? me pongo a volar y rasco la pared con las carras y bueno golpeo con el hueso en la pared mientras chillo ¿qué quieres? ¿qué hueso? vale sí el hueso que tengo iluminado tiene un hueso luminoso tiene un hueso luminoso ¿qué quieres? ¿que le demos algún más musgo? que crucemos hacia la puerta esa tampoco ¿qué coña que le hagamos? ¿qué quieres decir el musgo? a ver ¿qué pasa? sí ¿qué dices del musgo? ¿qué es lo que quieres decir? intentas comunicarse no os provoca ninguna emoción el musgo ninguna miedo ganas de tocarlo estoy intentando intentando hacer un juego de palabras con el musgo y no me sale te va media hora te da eso es una gimnasia mental increíble igual se puede tocar el musgo pero a ver ¿qué es lo que pasa? ¿lo harías? voy a hacer una pasada fijándome en el suelo a ver si hay algo que parezca alguna losa suelta o algo que parezca algo de presión o algo así en este caso como es específico estás buscando es investigación no es percepción porque estás buscando específicamente lo digo porque no tienes la ventaja de aún así es un 19 más cosas más uno es 20 muy bien puedes sí que puedes ver en algunas zonas si necesitas que te diga específicamente dónde pero sí que puedes ver hay alguna como baldosa que está sí que notas como que la separación con el resto de baldosa está como más es más grande es más profunda como si se pudiera mover o algo si pasas por encima así que ves alguna de ellas si quieres que te diga algún sitio en específico te lo pongo si voy a hacer voy a hacer una cosa si me dais tiempo yo he visto que Julián tiene monedas has visto que sacó una moneda vale le intento rebuscar en los bolsillos suelto un poco el hueso y con las garras voy aleteando ahí como como rebuscando pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno te dejas ahora si no no aquí hay que pedir concentración chicos it was going to happen si Dios mío el chat tiene que estar ahora mismo en llamas mi deseo que un pájaro me meta a mano pues voy rebuscando no muy delicadamente porque soy un puto halcón y tengo garras hasta que el I'm ready donde tiene las monedas si entre rebusco un poco veis que el halcón está buscando el bueno que no sé si la tienes si la bolsita las monedas las monedas puedes notar que está yendo hacia allá no sé dónde tienes la bolsita y si estás seguro de que es la bolsita en un bolsillo un bolsillo interior bueno 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 picar toma anda va va búfala madre mía cojo con una garrita cojo una moneda con otra llevo el hueso y voy mirando el primer la primera baldosa que ve así chunga vale desde donde está el grupo ponle es la primera la pongo encima la moneda tiene o sea no tenía muchas monedas así que igual ya han utilizado una quedarán como dos más me vale o sea es para dar una pista de lo que está sucediendo o algo a mí bueno veis os lo he señalado donde está pero vosotros solo habéis visto que ha tirado una moneda al suelo que pisemos ahí que no pisemos ahí que no que no pisemos ahí que no es chiquito es el alcohol chiquito de la canzoma pecador vale pues podemos pasar hacia allí intentando evitar esos 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 baldosas podría haberme transformado en un loro y podría hablar joder ahora se nos están viniendo todas las ideas a mí me pasa mucho algún día tengo que contarte lo de mi ensamble vale pero iría si Laura lo sabe I know muévete con el yo voy a ir moviéndome hacia ¿dónde estaba la puertecita? hacia el otro lado hacia el otro lado del extremo o sea no la puerta está hacia el otro lado justo al final no no o sea lo de la N at the very end ah la N está más adelante más adelante está de hecho a ver tú no sabes que existe una N tú solo sabes que hay un camino hacia adelante sí pero Adit ha indicado había un ¿no? he indicado una baldosa no solo he indicado o sea he indicado he rasgado las paredes vale sea lo que sea lo que signifique eso puede ser que me gusta luego vale que no sería tan raro yo he marcado una baldosa cojo la otra moneda que queda porque aquí no importa el dinero y busco otra baldosa de estas chungas y la marco también vale marcale la siguiente la siguiente que esté más cerca vale si nos movemos me quedo aquí vigilando eso si nos movemos todos hacia crazy ideas si nos movemos todos hacia estas baldosas la pájara puede coger la moneda y volver a indicarnos o sea con esas dos monedas ir sí sí bueno vosotros no sabéis bueno sabéis lo que está pasando nos ha dicho o sea vamos yo le pregunto aunque no pisemos ahí si se intentan acercar a una baldosa me tiro a su cara vale puedo puedo rascar así un poquito el musgo con la punta de la de el estoque vale sí sí que puedes raspas raspas un poco ¿estás intentando buscar algo? tira mi investigación si agujeros otra vez como antes en plan algo oculto debajo del musgo unas letras ole que bien estoy tirando va a pasar algo terrible me has dicho ¿no? 19 ves raspas un poco por algunos sitios no encuentras nada pero si raspas cerca de donde está la moneda haces un poco así puedes notar un agujerito en la pared así como tamaño o flecha vale ok vale perfecto mira que se ha quedado un poquito atrás oís como y mientras aparece por la esquina veis como de entre los o es que quito toda la baldosa como un regerín más contento qué bonito ya está hecho la renisca de las paredes vale y ves el resto no te has enterado mucho pero ahora mismo has escuchado graznidos y está la gente moviéndose por sitios donde no hay monedas y está un pájaro gritando si te acercas a un sitio lo normal yo voy a explotar esto todo lo que pueda o sea si tengo que volver a tirar dímelo o si te da para porque tiraste veintipico o veintimucho veintidós veintiuno veintidós creo te da para otras dos dos baldosas más con esa tirada vale pues voy marcando las siguientes o las que haya encontrado marcas a estos ahí están oh fuck vale eso no es difícil de saltar quiero decir son cinco pies bueno además puedes pasar entre medias pero ya investigaste investigaste más o menos pues esta zona más o menos la tienes pero más adelante lo único recuerdas dónde estaba la letra pero más adelante no sabes deberías investigar de nuevo si quisieras yo pues según vayamos avanzando de según vayamos avanzando de baldosa en baldosa voy a seguir rascando a ver si yo veo eso hago más agujeros o lo que sea vale como vas esquivando los sitios donde te han marcado que hay un sitio donde pulsar normalmente en la pared no hay nada quitas musgo y en la pared no hay nada si como la otra vez si rascas un poco así de lejos en el sitio que está encima de de la de donde pulsas sí que hay sí que ves algún agujerito vale pero se ha llegado un momento Gertruda que ya no no recuerdas no recuerdas exactamente donde estaban así y si quieres seguir investigando deberías tirar otro día si no pues estáis un poco veis que está dando un poco vueltas el alcohol en plan bueno como iba queda mucho pasillo por delante verdad todavía hostia así le voy a lanzar inspiración Hades sigue levitando por ahí sí a ver Hades y le cojo con el pico de la camisa y tiro un poco de él haciendo así un amago porque tampoco puede estar mucho aquí en el sitio y vuelvo a tirar de él hacia hacia adelante por el pasillo creo que quiere que vayas con ella a ver mueve tu token de Hades o moveros vuestros tokens llévame hasta el final según está aquí él rasco el musgo de la pared a ver si hay algo o para para ver si se da cuenta de algo no sé ahí donde estás ahora sí ahí mismo vale donde estás ahora ves ves que te ha llevado hasta allá de hecho cuánta fuerza tienes como halcón eres capaz de empujarle como no tengas muy poco no tanto como empujarle no le he empujado ha sido más un poco el gesto él no sé si porque el fuerza te duro a cinco yo me apoyo en ti como no te yo no te yo no te arrastro eso te iba a decir no es muy capaz de arrastrarte porque tiene una hace un poco así y tira tú como no hagas así por el musgo como ya estás acostumbrado no estás avanzando te estoy dejando la camisa fina que lo sepas sí así que tú verás pero sin tocar el musgo con la espada ok con la espada sí sí que me ha dicho que tiene fuerza seis vale vas a seguir raspando un poco ves que el halcón empieza a hacer así en la pared si raspas un poco más pues encuentras pared no encuentras nada bueno yo le dejaré ahí con sus pensamientos a ver si se pispa de algo y voy a investigar nuevamente a ver si tengo un poco de suerte vale eso te voy a inspirar vale bien pájaro bueno no pero ¿cómo lo inspiras? estamos perdiendo las buenas costumbres blanca por favor vale miro miro directamente al pájaro y le digo me tiro de rodillas eso es always the eyes of the pájaro perfecto porque en español me gusta mucho más que el ¿por qué no? venga venga buscando en google canciones de pájaro con ojos la blanca paloma me guardo la inspiración para más tarde porque he sacado un 19 y tengo investigación 20 vale sí que puedes ver que justo al lado de donde has dejado a Hades hay otro y más adelante hay como un trecho en el que no ves no de hecho justo donde está la pared en la que has visto la N como que no encuentras nada ahí no ves nada raro en el suelo y después ya más adelante tendrías que volver en el último trecho tendrías que volver a tirar otra otra investigación pues no sé si alguien quiere hacer algo más si no pues yo tiro la última investigación por ahí si vamos a medida que vayamos lo de antes a medida que vayamos avanzando voy a seguir rascando así pared en pared yo miro donde me ha dejado a ver si encuentro algo vale bueno te tiré la investigación pero literalmente es una pared no estás encontrando absolutamente nada es una pared fantástica y maravillosa bueno yo estoy buscando para confirmar que hay agujeros donde salen flechas y tal no voy a ser que de repente ¿cuánto era la investigación? ¿está la investigación la inspiración? un de 10 bueno ¿se puede llegar entonces a donde la N es ningún problema? ¿cuál piensa? no digo lo de la N que si podemos llegar hasta donde está la N es sin problema si evitáis donde os está marcando llegáis sin problema vale si estás tú raspando donde la N de hecho empiezas así ves la N y empiezas a raspar y empiezas a ver más letras coño pues sin moverme en el sitio voy a ver hasta donde llegue hasta donde me llegue el brazo vale de hecho el resto podéis ver como está raspando y de hecho Hades miras que tú estás investigando fuertemente ahí no ves nada miras para atrás y estás viendo que está sacando una frase entera en la pared al otro lado justo donde estás tú era ahí ves ves que eso cuando ya terminas de raspar y está seguro más o menos de que se ha raspado todo la frase dice hay algo en lo que no habéis caído no será por Magda y también me dicen por aquí que os recuerde que hay un comodín del público que no habéis usado literalmente te iba a decir igual no hemos caído en algo pero el público sí me parece un buen me he puesto maza nerviosa de repente muy nerviosa ¿les parece? sí 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 lo que tú quieras vale espérate espérate que se están preparando todo el mundo ¿no? está todo el mundo preparado en el chat yo sigo mirando a Adela que tiene cara de que la ha liado con esa tirana que ha sido la investigación vale ¿estás lista? sí espérate que me falta no tengo el tiempo ponme un tiempo ¡ponme un tiempo! ¡rápido! vale ¡ponme un temporizador! de un minuto ese de ahí no, ese no pero no me gusta vale tres dos uno dale dale ¿por qué seducir al musgo? ¿chupar el musgo? ¿comerse el musgo? vamos a ver chiquis no puedo tener sexo con musgo no tengo sexo con todo el mundo no con exactitud yo ni puta idea pero está guapísima dice me lié con con remolín ¿no? que es mi hijo la lusa a fosa gracias gracias por los piropos gracias más blanca cantando dicen por aquí quedan 10 segundos ayudadnos y podréis oírme más tiempo a cantar por favor nada creo que no tenéis mucha idea pero lia a Adel y a Julián dos uno cero pero chupen de ahí chupen de ahí pues bueno ¿qué te ha parecido? pues no tienen tampoco mucha idea de esto me han dicho que chupemos el musgo que tengamos sexo con el musgo que nos comamos el musgo no sé algo con el musgo algo hay que hacer con el musgo por lo visto a mí me han dicho que estoy muy guapa gracias es por la luz del musgo el musgo no da luz pero vale no no pero sí que había algo en especial en el musgo que está mojado está mojado no o sea como un musgo normal y corriente lo que viene siendo un musgo un musgo regular musgo un musgo regular masca vale pues eso tenéis el mensaje hay algo en lo que no habéis caído y tenéis la sabiduría de la audiencia es como el comodín del público pero en vez de quitarte dos respuestas te añade dos más A, B, C, D, E, O, F y tenéis un pasillo para diar hacia adelante que bueno ya más o menos creo que sí que veréis sobre todo si se acerca el halcón con la luz podéis ver más o menos deslumbrar entre las sombras que hay unas grandes puertas de roble aparentemente reforzadas parecen fuertes considerables que es donde termina este pasillo no se escucha nada ¿qué? ah, de escuchar algo ah, vale digo ¿me estás escuchando? sí, sí 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 tírame tírame para abajo no, no dicen de que se está escuchando algo en juego no en la música ¿qué? 24 eh no escuchas puedes con ese puedes escuchar hasta las gotas cayendo del musgo pero no no igual con eso muy muy a lo lejos muy muy a lo lejos hacia la puerta escuchas como un murmullo un sonido muy como un sonido sordo no puedes distinguir a esta distancia de hecho solo lo has escuchado pues porque tienes unas orejas así con las orejas pero sí que parece que hay algo que hace ruido al otro lado de la puerta muy flojito espero que sea un vampiro para que podamos jugar a vampiro la musgarada no 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 casi lo tienes casi lo tienes yo digo sí yo digo sí yo digo hay que trabajar un poco hay que trabajar un poco siempre trabajando en ello chicos es mucha presión no no podemos quedarnos aquí mirando las musgarañas venga ¡Mira las musgarañas! ¡Oh! ¡Esto me ha gustado más! ¡No no puedo ser! Bueno chicos mientras estaba Magda Magda flipando el halcón ha estado investigando ¿qué tal has investigado? Súper bien súper bien con la inspiración incluida un 6 ¿cómo? Siento que te voy a ayudar a coger ¿sabes de esto? que miras tanto a una cosa que después empieza a ser todo lo mismo ya no sabes distinguir entre maldosas dices yo aquí yo ya no veo nada más no ya estoy a ver has pasado un trecho que estabas bastante segura que no había nada así que igual el trecho continúa para adelante y no hay nada más igual ya habéis pasado todas las estas no estás segura si miráis hacia el halcón el halcón ahí estaba todo muy seguro y ahora está como no estoy así como dando vueltas un poco en círculo como ya no sé qué hacer como me he cansado voy a coger y me voy a posar en los cuernos de Hades me parece un lugar apropiado ojalá el cagues encima oye Millau puedes seguir haciendo con el palo con las baldosas a ver yo es que tengo la sensación de que lo malo aquí es apretar la baldosa que no es entonces como apriete una y salga algo por apretar de más a ver es que son pulsadores me parece que son pulsadores y si hay musgos porque hay más agua de la cuenta cerca puede ser no sé o sea que a lo mejor se puede abrir algo y nos ahogamos aquí me gusta como piensas es un hilo de pensamiento es interesante Laura ¿qué decía el mensaje de la pared? que no hemos caído en algo hay algo en lo que no habéis caído algo en lo que no hemos caído vale literalmente como como ahora he rascado en los musgos donde estaban las baldosas puedo retroceder el camino sin pisar ninguna vez si si veo que está aquí miro abajo y esa es la baldosa en la que no tengo que pisar si si le dejo las ceras y que pinte si quiere ah vale perfecto os voy marcando así suavemente vale voy a volver otra vez hasta donde empieza el musgo y me voy a fijar muy 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 bien en si hay algún tipo de botón resorte palanca mecanismo de acción parece una canción de mecano mecanismos palanca mecanismos palanca ¿veis? encaja con todas tus fotografías increíbles eh si algo así en plan tira de la palanca Gronk ok hazme tira de investigación ahí al principio ¿no? si tú 15 no puedes ver nada más allá de musgo y bueno porque sabes que la que ahí había una baldosa y has raspado y puedes ver ya los agujeros pero no no ves nada más aparte de eso voy a rascar mientras está haciendo eso el resto ¿qué queréis hacer? yo retrocedo con Julián hombre claro por lo tanto yo también mientras mientras se va yo se entran pero no vayas vale no me acerco a a a a a Ramoncín a 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 y les si te cae siete veces levántate 8 apropiado pero bueno también te hace con la mano hacia adelante el que le evita y podría mirar ha ido que yo le evito pero no vuelo exactamente así soy un ascensor y ni siquiera el de charly que de eso que ha señalado hacia el final del pasillo sí bueno yo voy a volver a hacer el camino hasta donde estaba antes hasta donde el mensaje y eso voy a ir mientras voy pasando ya sin mucho a inco sabes en plan por asegurarme sabes de no hay aquí ningún resorte y es investigar en las paredes ok tíame investigación y 13 ok vas raspando y eso te mueves hacia adelante mientras va raspando hasta que encuentras uno lo encuentras exactamente cuando lo pinta cuando lo pisas pisas una baldosa no pero es que lleva pues y ahora es cuando la pared está generando no o sea siguiendo el camino de las baldosas he ido acercando a veces antes no he vuelto a ver si lo que es decir antes antes cuando te es movida hacia adelante cuando habéis hecho todo el camino has estado raspando y yo te he dicho ya que quiero decir o sea en vez de ponerme encima de una baldosa pues a lo mejor me estoy poniendo en la de al lado y estoy rascando delante de mí la planta cariño pero ha seguido más para adelante no no me he llegado hasta donde estaba ah vale pues eso ya lo has hecho pensaba que se había seguido más para adelante me he escueleado entonces pero la verdad bueno no no se llegó hasta donde había llegado antes donde estaban los mensajes de todas maneras viendo que no hace que tengamos más opciones yo seguiría adelante no queda otra es avanzando hacia adelante y que sea lo que los dioses quieran lo que priamo quiera vale pues seguimos ahora en vez de fijarme o sea en vez de ir rascando nada de esta voy a ir fijándome en el suelo a ver si intentaré ir lo más cuidadosa posible y fijándome en si veo alguna cosa rara estoy muy tentada a dejarte el 15 porque has lanzado el 15 para algo que no ya habías hecho no no pero si te dejo el 15 pasa lo que te estaba diciendo que está pasando ah vale vale si lo entiendas de hecho bueno tírame magla también una investigación porque estáis investigando a la vez moveros por el si vais para adelante con el toque el 18 vale ok con 18 magla tú sí que encuentras sigues para adelante y ves bueno está escribiendo no puede señalar a la vez ves magla sigues para adelante ves el primero sí que le 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 haces un poco así estás mirando y encuentras y encuentras la baldosa y te fijas igual como las baldosas que estaban anteriormente y dices hostias ahí hay una eh se lo vas a decir se lo vas a decir al resto cuando eh eh Julián que va a estar justo al lado tuyo está siguiendo todavía para adelante y pisa la eh siguiente descubre la siguiente pisándola oh eh y eso pones el pie y notas como baja un poco y de unos agujeros que enseguida puedes ver cuando haces así y los dardos vienen a tu cara de los agujeros salen dardos que se dirigen fuertemente hacia tu cara eh haces no no puedes robarlos no te van a dar dos te doy te doy te doy te doy te danzo te danzó uno más no eh yo no he sido yo no he sido que si pueden intentar esquivarlo espérate que estoy hablando no vale bueno gracias a la eh te dan tres te dan tres que son eh na 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 eh bueno he tirado bastante flojito dieciocho puntos de daño punzante y tienes que hacerme una tirada salvación de Constitución Porque están envenenados De constitución Julián ¿Qué hago? ¿Me fío de ti? ¿Que me estás empezando a fallar ahora? ¿O cambio a uno nuevo y de traición o no? Estoy tirando súper flojito para ti, madre mía ¿Te estás ayudando de una? Está hablando con los dados, ¿verdad? Sí, está hablando con los dados Recibes Las superas Y recibes 7 puntos de daño De daño por veneno Vale, pero no estoy envenenado No Ok, hecho Y has descubierto una nueva Vosotros veis como hace Tienes los dados Aquí hay una Sí Me he dado cuenta Vamos a evitar esa Vale, a partir de este momento Me voy a quedar en la baldosa Voy a apretar con el estoque O voy a hacer con un pie así Y voy a retirarme hacia atrás Si veo que no pasa nada Avanzo Siguiente baldosa Avanzo Ok Siguiente baldosa Vamos a hacer así Con la Con la Con la Pata Espera, una pregunta ¿Los agujeros de los dardos Están O sea ¿Llegan hasta el suelo? Eh Que es Investigarme Tírame Investigación Para Rasparse El 16 Vale Empiezas a raspar un poco Bártalo un poquito Después le digo al resto Si quieres seguir haciendo Algo Mientras tú estás raspando Puedes Descubrir Que No está Es Solo te han dado unos pocos Vale No te han dado Todos los agujeros Que ves Pero los agujeros Forman como Un círculo Que no solo está encima De la baldosa Sino que está un poco También hacia los lados Y está desde abajo Hasta arriba Están como Aleatoriamente O sea Sé que no es solo No es solo Cuatro aquí delante Sino que están un poco O sea Como que sobresalen Del espacio de la baldosa ¿No? Sí También O sea que mi plan De De ir haciendo el chiquito La calzada No va a funcionar Pues Mientras está haciendo eso El resto que crees Havéis visto Que has ido pinchado Magda La has visto En primera plana Vosotros lo habéis visto Estáis de lejos Todavía Queréis avanzar Queréis investigar Queréis hacer alguna otra cosa Voy a seguir investigando Hasta el final Viendo la misma suerte Vale Puedes lanzarme una investigación Ñaugi Ejertruda Hades ¿Puedes correr por el musgo? Puedes correr por el musgo Como es musgo Yo te haría No Pero Puedes Hades Yo creo que sí Tira una tirada De acrobacia Por si Te caes En algún momento Pero Es una DC bajita Así que Tú crees que sería Más o menos fácil O sea Igual te resbalas un poco Porque está mojado Y eso Por eso no te dejo Hacerlo De normal Pero puedes Intentarlo Vale Pues venga Ahora he tirado ¿Qué has tirado? Un 12 Un 12 Ok Vale Ahora voy contigo Primero que haga ¿Qué has tirado? ¿Yo? Sí 17 Vale Sí Sin problema O sea Se te quedan las patitas Un poco mojadas Pero llegas hasta Hasta el otro lado Hasta donde están Las puertas Las puertas de roble Ves Ahora que estás cerca Puedes ver Que están Bien reforzadas Como unas bandas de hierro Pero no ves Ninguna cerradura Ni ninguna manilla Ni nada por el estilo Y una vez que estás Ahí Que bueno Por lo que veo Gertruda también está ahí Habrás Has volado hasta allá Sí Me he cansado de esperar Así como A que se moviese el otro Podéis ambos Ambos escuchar Como sonidos De voces O algo así No os dais exactamente Si no A no ser que Pongáis un poco el oído Y eso No estáis seguros De lo que Dicen Pero escucháis como Al otro lado De la puerta Vale Mientras eso Está Magda Bueno ¿Hades Primero quieres hacer algo Mientras está Magda Investigando? Me quedo mirándoles Un segundo Me doy la vuelta Y puedo bajar levitando Al foso Sin ¿A dónde vas? Sin hacerme daño No Te digo que muevas el mapa Que no sé dónde está Estoy hablando con Johnson No te preocupes Espérate Vale Vas a donde el foso Puedes Ahora que no te pilla De Improvisto Puedes Perfectamente Descender Y eso Vale Investigo A ver si hay algo Tírame una tirada De investigación 25 Ok Joder No No te resulta De hecho Muy complicado Puedes ver Que en una de las paredes Hay como una Puerta Una puerta Que está pintada Del color de la roca Pero Tiene pinta de ser Una puerta de madera Enseguida te das cuenta De que es una puerta de madera Pintada del color de la roca Que Tiene Tiene un Picaporte En una Está en el extremo Más al sur Vale Busco en las otras dos Vale Si Si te mueves así No te hago tirar Porque con el sed de investigación Me vale Las otras dos No encuentras Vale Más que pinchos Y sangre de Magda Vale Sigo Levitando Vuelvo hasta aquí ¿Qué tal vais por ahí? Y pasamos a Magda Magda Estabas investigando Vas investigando Tiras para adelante Investigando Y encuentras uno Mediante el maravilloso La forma De encontrarlo Es pisándolo Y recibiendo Dardos en la cara Es lo que quiero decir No me salen las palabras Por supuesto Por supuesto El legendario Sistema de Fallo y error Exacto Fallo y error Ambas a la vez Ambas a la vez Perfecto No, no Ha sido perfecto Fallo y error Mi autobiografía ¿Cuál es tu AC? Mi AC Es poquito Es 14 Te dan 3 No, te dan 2 Te dan 2 Te dan 2 Recibes 16 puntos A ver No recibes nada Esto es gratis Por cierto 6 puntos de vida He petao He petao Espérate Espérate Se me ha emocionado El Discord Recibes 16 puntos De daño punzante Y Tienes que hacerme Una tira de salvación De Constitución Vale Constitución Sí No te creo No te creo La picia Oh No 16 puntos De daño Por veneno Creo que Magda Es ahora Un colador Magda no Como Magda Pisa El este Veis los dardos Pasándole Y veis que alguno De hecho Atraviesa Magda sale Hace un Con las balas Dándole En el cuerpo Y veis Puedes Puedes tener Si quieres Unas últimas palabras Mientras Caes en la inconsciencia Destrozada En el suelo Ir leyendo Mis libros Y con eso Despedimos A Clau Clau Te he matado Al final No Clau Te he matado Madre mía Se está cumpliendo Que quien Consigue la encuesta Se muere Madre mía Madre mía El poder Yo no quiero salir Nunca No Por favor Claudia Por favor Un aplauso Para Claudia Que ha durado Tantísimo Por Dios Bueno Por favor No sé Cuanto Productor Cuanto tenemos Que Que El siguiente Caliente Que sabes Puedo De hecho Dile que entre Y le paramos aquí Que entre Yo que sé Yo que sé Donde le pones Pero sí Que entre Esa es Laura La que tiene que hacer Un discurso Si queréis Yo puedo Dar un poco De tiempo Leyendo Otra parte De los Fix de Rick Que así Pues es Eso que nos llevamos Enorme No lo digo Dos sesiones Así Adiós 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 Enormísimo Llevo dos sesiones Así Te quiero Yo te quiero Perfecto Perfecto Ay mierda Me acabo de dar cuenta Que no he traído Busca rápido Nadie da igual Tengo en su ficha De repente Baja No te preocupes Que no vamos a Se va Vamos a terminar aquí Sir No sé cómo llamarte Droppington Sir Su majestad No Sir Estás en tu En tu Celda Tu celda Es Parece más pequeña Que lo normal Que el resto Pues porque tienes Bastante menos espacio Por tu compañía Y eso Cuando ves que Magda Adiós mamá Ya terminamos Cuando ves que Cuando ves que Desaparece debajo De ti El suelo Y caes en el sitio En el que estabas viendo A través de la ilusión En la En la Celda Descríbenos Que es lo que cae Que son estas Dos figuras Que caen del techo Pues en primer lugar Cae un goblin Que lleva un parche En el ojo El cual se ve Mientras que cae Que debajo Tiene un ojo normal Solo tiene un parche Puesto en el ojo Y un cubo En vez de casco Y una armadura Hecha con restos De basura Y a su lado Una jabalí De tres metros Con Con Lo que viene a ser La montura de caballo Y Y es una Jabalí De tres metros Es Básicamente De alto De ancho De largo Sí Sí Ponme música Ramón Chulo Rápido Que tengo que presentarle Ponme Que bien Tengo aquí Dale No pero ponme La presentación Y Cuando cae Podéis escuchar En vuestras En vuestras cabezas A Ramón Chulo La voz de Ramón Chulo Que os dice Y después De despedirnos De Magda Magda Siempre en nuestros corazones Has durado Un montón Podéis ver A nuestro Próximo concursante Sir Drup Droppington No sé si Drup O drop Drup Drup Sir Drup Droppington Un Guerrero Cabalier Caballero De Un cerdo gigante Aparentemente Bueno Ya Traen cualquier cosa aquí Sus hobbies son Hacer cerveza Pescar en el río Sacarse los mocos Y salvar a inocentes La causa de la muerte Fue un derrape Por una pendiente Con Bonnie Persiguiendo a un oso búho Y le pedimos Que nos dijera Una cita célebre Que es En veces las personas Sufren mucho Y hay mucho que salvar Y pues se salvan ¿No? ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! Y Con Sir Drup Cayendo de las alturas Con Dos Aparentemente Dos sitios Por lo que hay Dos puertas Por las que pasar Y Una persona menos Creo que vamos a dejar La sesión De hoy Espero que os haya gustado Adiós Clau Te echaremos mucho de menos No me puedo creer Que sea por ahora El El que más está aguantando Ya tienes libre Un día más a la semana Clau Ya está libre Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente En el abismo La siguiente sábado Ya pa'lante A toda máquina Esperemos Adiós Saludad chicos Chao Chao Chao